Hola ¿Qué suena? ¡Para! Antes de que me pregunten de la beta, he fijado un comentario ¡La beta tú! ¡Pensarino Kassir! ¡Pensarino Kassir! ¡Pensarino Kassir! baneado, como que Javi baneado amigo, te han baneado, o que desde la ciudad de México a eso, Alan Alan, te llegó la notificación ahora porque ayer no te has llegado cierto ahora si bienvenido, Alan, Alan eh, decime un killer está bien el pirámide o quieres otro dímelo, dímelo el killer que quieras si me llegó, eso hola John, amigo bienvenido, gracias Javi por la compartida loco, muchas gracias el killer que quieras, Alan por ser el primero en comentar aparte aparte de mi comentario antes que me pregunten, ¿por qué no juego la beta? ahí he fijado un comentario hola Omar dijiste la 16, no la 18 amigos, hola 17 te juro que me he quedado dormido me he quedado dormido pero aquí estoy ¿me perdonan? hola Yao hola Javi, amigo ¿qué pasó? ¿cómo estás? el pirámide el pirámide che, ¿saben qué? quiero este que me lo hace el poder dos metros más largo y no me están dando hola Marta compañera hola Sebi chau, no puedo perder porque me da ansiedad no, amigo porque mira, o sea después pasa queremos practicar o queremos jugar con gente del chat y tengo que quitar la PTB y quitar la PTB a veces demora unos 40 o una hora más o menos y y mucho no puedo explorar desde aquí en Facebook tengo que jugar directamente a otros juegos así que usa el Demo Perro eso José, amigo termino esta partida y juego con el Demo Perro el Demo el Demo Gordo el Demo Gordo el Demo Gordito ahí está un metro y medio al fin miren, lo he prestigiado lo he prestigiado al 8 lo he prestigiado al 8 ya iba 19 y 100 me dan lo que quería eso pasa eso pasa cuando no me dan lo que quiero insisto ahora me van a dar toda la hora no, mentira no me dan nada boludo que me pasa este juego ¿por qué? me dan cosas que no utilizo igualmente no sé qué otro hagan ponerle este kilo Omar ¿qué opinas del nuevo killer me voy al overwatch para boludo voy a jugar voy a jugar un poquito de killer y vamos a a practicar bueno no sé que no está claudio ¿cierto? ah no sé ah no sé guau no sé no sé bruno no se habla ¿no se habla de bruno? no 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 No, 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 no. ¡Hola, chau! ¡Saco mal, porfa! Muy rato, pero más rato lo sube para separar. ¿Por qué? ¿Por qué los sobrevivientes hay nueva perk? ¿Hay nueva perk de separación, amigo? ¿Hay nueva perk? ¿Qué onda? Contame, amigo, porque no he visto nada. ¡Sin edicidad! Se llama el pelón. ¡Qué hijo de mil! Voy a jugar contra Zinedine Zidane, miren, miren, miren eso, miren eso, aquí está, aquí está, miren ese lobby boludo, está, está, está Zinedine Zidane, pero tostado. Dos minutos y tenés cuatro motores adentro, pero, ¿por qué? ¿Por qué cuatro motores? ¿Por qué cuatro motores han aumentado la velocidad de separación o qué onda? Mira, tenía el límite de, o sea, podía gritar y me iban a censurar de nuevo, ahora está bien, ahí, le he quitado el límite de, de grito, cuando digo, ¡ah! se cortaba, ahora no. Las perks aumentan con el tiempo la velocidad de separación. ¿Van aumentando? ¿Mientras más separan, más te aumenta la velocidad? ¡Amigo! ¿Qué perks? ¿Qué perks? Justo estaba poniendo sonido mona china, jajaja. ¿Qué dice? ¿Conectas? ¡Ya metí con la Z! ¡I! Van al Omar Shao, no puedo, amigo, él es moderador. Omar es moderador, amigo. No lo puedo banear. ¡Ya metí con la Z! ¡Javi García! ¡Javi García! ¡Ok! Vamos con el pirámide. Primera partida del día. Primera partida de Killer. Primera partida del stream. Para todo es lo primero. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Lo veo a Zinedine, Zidane y a la Niquela. No, no, Zinedine, no vayas por ahí, Zinedine. No, no, Zinedine, no vayas por ahí, Zinedine. No, Zinedine, no vayas por ahí. No, Zinedine, no vayas por ahí, Zinedine. No, Zinedine, no me la conté. Zinedine. Toma tu tótem. Anda, cuatro, cuatro minutos más para colocar. Era mentira de que lo vuelvas a colocar, pero bueno. Ya que insistes. Ya que insistes con el tótemcito. ¿Qué? Bueno. ¡Ey! Lo vuelve a poner allá. ¡Ay, ha venido! ¡Ya meté, corazón! ¿Por qué siempre se desconectan contra el pirámide, loco? ¡Le sabe! La Claudia le sabe al pirámide. Me está loopeando lindo, ¿eh? ¿Está allá? ¡Hola, Moncho! ¡Gracias por el like! ¡Qué bien que me estás jugando, boludo! La voy a dejar. La voy a dejar. Espérame, que sea un poquito más caliente. El fantasma. ¡No, boludo! ¡Soltalos! ¡Estoy aquí! No le he podido dar un hit, ¿eh? A la Claudia. Eh, buena siesta. Sí, amigo, se nota que estaba durmiendo. ¡Hola, Jaun! ¡Bienvenido! Idéntica a la Jaun. ¿Viste que cuando colgaban a alguien te daba tres distintivos? ¡Sipi! Se da distintivo después de los 20... ¡Hay otro sobreviviente! ¡Hay otro sobreviviente más, boludo! ¿No era solamente el chabón? ¿El italiano? ¡No! Se nota que he dormido a tremenda siesta. ¿Se nota, Javi? Ahora sí. ¡Ahora sí! ¡Javito Play, amigo! ¡Gracias, Javito Play! ¡Miren el agujero ahí! ¡Juegas bien, Claudette! ¡Pero! Están con uno de menos. Se han curado debajo del gancho. ¡Aquí están! ¡Uy, amigo! ¡Uy, muy rápido! ¡Iba muy rápido, boludo! ¡Oh! ¡¿Quién me ha cegado?! ¡¿Quién me ha cegado, amigo?! ¡Claro un clip! ¡Un clip! ¡A los 20 distintivos! ¡Hola, Tava! ¡Bienvenida, señora! ¡Bienvenidos a todos! ¡Bienvenida a usted! ¡Bienvenida a usted! ¿Se han ido para el motor que estaban haciendo allá? ¡Ah, sos Javi! ¡Ey! ¡Se nota que he dormido siesta, amigo! ¡Se te nota en la cara! ¡Se nota! ¿Por qué? ¡Tienes sueño en la mirada! ¡Se nota! ¡Se te nota! ¡Exclamación 75! ¡Vos tienes que poner exclamación 1! ¡Exclamación andate! ¡Ay! ¡No había activado, de verdad! ¡Hizo dar cuenta! ¿Por qué llora, boludo? ¡No había estirado antes, bebé! ¡Lo tendrías que haber tirado antes, bebé! ¡Hijo de mí! ¡Mi seguido, Chao! ¡Perdón, perdón! ¡Tres con las gañas! ¡Eh! ¡Se te nota que tienes sueño en la cara! ¿Por qué tienes lagañas en los ojos? ¡Ay, ayuda! ¡Ah! 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 ¡Me juntaron los tres! ¡Mis oídos, Chao! ¡Perdón, amigo! ¡Ah! 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 ¡Isaac! ¡Perdón, Pedro! ¡Me lo tirado! ¡Me lo tiró! ¡Nestel! ¡Me hace por el like, amigo! sketches estaría de mi nombre Serchiño Decime que sos de Brasil Decime que sos de Brasil Se llama Serchiño, mano Serchiño, manito Serchiño, manito No, no llego Bueno, ahí voy Serchiño, mano Serchiño, manito No va a girar aquí Está ahí, boludo Le quiero pegar Ey, el alto voltaje ¿Qué onda? Motor Ah, pues ya está explotadito ¡Ah, la jaula! Lo tenía que haber colgado ahí Por el simple hecho de que Tengo flagelante Miren, allá está Está en el jack Voy al jack Voy al jack ¿En serio? Eh, gameplay de qué? ¿Qué haces? Zinedine Zidane Hola, Kersi A Kersi A ¿Puedo decirlo así? Queda genial Uy, ¿a quién le pegué? ¿A quién le pegué? Uy, ¿a quién le pegué? Ah, pero contra la Claudette Ah, pero contra la Claudette No le pego a una Vení para acá Vení para acá A la Claudette no le pego ni Ni aunque esté afectada, boludo Vamos a sincerarnos Vamos a ser sinceros A la Claudette no le pego ni aunque esté afectada Y esta no le pego ni aunque esté desconectada Hola, muñeco Hola, muñeco Ay, qué pesado Con ese totem De Free Fire ¿En serio? ¿Haces gameplays de Free Fire? Mirala a la atrevida Mirala a la atrevida ¿Qué haciéndome el motor, boludo? Ay, me ha confundido esa fin Atrevida Atrevida Muchacha atrevida Muchacha atrevida Uno menos ¿Vos lo viniste, Bruno? No, me da entorpecimiento, boludo Dale, pero soy el killer ¿Cómo puede ser? Dame velocidad vos Necesito revisar motores Igualmente ¿A quién me lo van a hacer? Es inevitable No puedo estar cubriendo de punta a punta ¿Se imaginan? Iba a hacer un hit al azar Iba a tirar Iba a tirar al azar Pero justo lo he visto moverse ¡Hola, Yacelín! Bienvenida, señorita Yacelín García ¿Cómo se fue? Fui como un perrito sabueso Mirando el suelo Allá Ahora sí lo vi Ey, se muere Cualquiera de los dos que caiga Se va a morir ¿Puedo ver? Sí No vengas para mí Otro, 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 otro Otro, 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 otro Dice para practicar este killer No te he visto conectado, amigo ¿Te vas a conectar? Está celosa No te vi conectado a vos No vi conectado a Claudio Solamente he visto conectado a la Megui Porque tiene triste la mirada Dale, Claudia ¿Dónde estás? Ey Ah, no, era aquí Quizá que se había movido Bueno, conectate entonces Hola, Claudia Dicho las tres Dicho las tres de Ecuador, amigo Ay, me toque con algo, boludo Se te viene el memento, bebé Se te viene el memento, bebé Movete, movete, movete Movete, 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 movete Se te viene el memento, bebé Se te viene el memento, bebé Mentira, pete Vení para acá Lo voy a mementear, eh A ella sí Se ganó Son las cuatro ¿Y vos qué piensas? Que estoy de 100, amigo Estoy de hace una hora Vamos Por el Estoy Se fue sin Edith Zidane Qué bien Se me fue sin Edith Zidane, boludo Misión cumplida Misión cumplida La Claudeta De hecho 46 mil Puntos, boludo Ah, porque A mí me dijeron Lo de evento Vamos Hola, Dieguito Bueno, Javi Cuando termine el Steam La reviso No puedo verla ahora Porque no puedo seleccionar Antes Chicos, les comento Antes yo podía entrar A los perfiles Podía ver Podría ver las páginas Ahora nada Ahora no los puedo ver El click La Megui No está ahora Ahora solamente está Claudio Amigo Ahí les mando mensaje Para que entre ¿Ya? Sí, boludo Si estoy De hace rato Entra Discord Entra Discord Let's go Uy, che Qué sueño O sea No tengo sueño Pero Me estoy despertando ¿Quién quiere van? Yo digo van a Omar Lo quieren banear Omar, boludo Omar es moderador Sí ¿Qué onda, loquito? ¿Cómo estás? Andate a cagar Ey, ey, ey Ojo, eh ¿Cómo estás? Pero eso no es mala palabra Ojo, ¿qué? ¿Cómo estás? Ey, amigo Ya hemos buscado el juego Que no lo voy a nombrar Porque luego Ajá, sí Sí, amigo Sí, sí Ay, mira Búscalo Búscalo ahorita Y si lo es Mira Si lo es Tienes que bailar Escribilo No Escribilo ahí En el chat De En el WhatsApp No, aquí Aquí en el Discord Ponelo Aquí, dilo Donde dice Pentes Me llueve a dormir ¿Qué pasó? Te han baneado Omar Tres veces Juegos de emulador Oh Ah, sí lo conozco Amigo, ese juego Te estaba diciendo El otro día No, no No Cállate la boca No Porque estaban Estaban siendo cochinos No, no, no Por eso Yo me he silenciado No los he escuchado Omar, ¿qué ha pasado Con la MEG Que estaba jugando recién Y ahora no está conectado Ah, cortado de stream ¿Qué onda? ¿Y cómo dice la MEG Este? No me quiere Movistar Chao Como se durmió Van a Omar Lo quiere banear A toda costa Mira Yo me he fijado La hora de Ecuador Y eran las 15 y 30 Pero no, amigo Te juro que me llevé dormido Te juro que me dormí Igual Ahora voy a Tengo tres horas más De stream, amigo O sea Estoy tres horas más Aquí sentado No quiero esperar Mi equipo es oro Hola Nairobi Nairobi bañate Nairobi Te bañas ¿Te bañas o peleas con un toro? Brian Hola Brian Hola máquina Hey Hey Machine Hey Machine Saludos a Nairobi Saludito Saludad a Nairobi Saludad a Nairobi Saludad a tu moderadora Pity No, pues esa mujer Ahora desaparece Bueno, pero porque trabaja, boludo No voy a hacer stream todo el día No, pero la noche Todas las noches hago stream ¿Qué dices? Seis horas de stream, güey Seis horas ¿No te cansa de hacer seis horas? No De hecho me duermo temprano Así que no Temblores trepidantes Eh ¿Cómo que está? Ahora voy a jugar una más de killer Hasta que se conecte la Megui Si la Megui está conectada No, no está Te lo juro Mira, mira Ahí está, ahí está, ahí está Listo, listo, listo Decía que estaba viendo Y no estaba Hola, Oscar, bienvenido Sí, sí, perdón, perdón Oh, eres bien ciego No, amigo, estoy dormido Amigo, te botió la dona del tío Y te dejó bien tieso A la mouse Ey, y el que te ha grabado el play, güey ¿Qué pedo, güey? Nunca, güey Nunca Long Juárez Pasado mañana El jueves A la siestita ¿Te parece? Ah, sí A mí siempre me dices eso Y nunca lo juegas No, siempre te digo lunes Jueves A la siestita ¿Te parece? Vale Eh ¿Por qué? Vengo a aprender Para no volver a cagarla Uy, ¿cómo que le has cagado? Saludos a Yao Y saludas a todos Saludos a Yao Hola, Eric Hola a vos, güey ¿Cómo están? Me perdona, Lucy Hago mi mayor intento de ser sumo Sí, es difícil Es difícil Es difícil A ver, a ver A ver Hablemos de algo serio A ver Obviamente es de broma No, obviamente no es serio Así como que No, no, para O sea O habla de algo serio O habla de algo de no serio A ver Es serio y no serio Porque obviamente no me lo tomo personal Ni nada O sea, obviamente broma Pero porque siempre te veo aquí Y no allá ¿A quién? ¿A mí? Dígame No, habla de Robby No, escuchá Yo te digo Vos no tienes que tener esa actitud tóxica Así con tus moderadores ¿Eh? A mí me da igual O sea, lo que digo Es broma ¿Por qué me Obviamente ¿Por qué me tenías bloqueado? ¿Qué dice? ¿Cómo que te tenía bloqueado? ¿Qué dice, Eric? ¿Quién te bloqueó? Mi tío ¿Te bloqueó? Hola, Vilca ¿Cómo estás? Hola, Luis ¿Cómo estás, amigo? Hola, Chao Yo también me aparezco en tu Steam Ey, si no te veía desde el viernes, creo Hola, Omarito Uy, Omar re insano, ¿eh? Omar está dormido Omar Ah, ¿qué te iba a decir? Te iba a decir No, es que Obviamente lo digo de broma, ¿no? O sea, ahí para quien se pasa Pues bienvenido sea Si no, pues está bien No, porque O sea Es difícil ¿Quién quiere el loco morado? ¿Quién quiere el loco morado? No sé La do enamorada Tus tíos te la dejan como Ay, veníjita Mi perrita me acaba Ey, se te escucha Se te escucha diferente, Omar Está como dormido Estoy acá en mi cama Estoy con el celular Ah, estás desde el teléfono Sí La Megis La Megis sigue en vivo Andate 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 Dice la Megis Que nos vayamos todos a la M Mamá Sí, te he comentado Dice la vecina de al lado Que nos vayamos Decirle Decirle que acepte Que estamos con Que estamos con El Lucifer y el Eric Ahora le damos un segundo Decirle que falta él ¿Cómo estás Eric, amigo? Feliz día, ¿no? Feliz día, Eric Feliz día del que no se baña Corre Ay, ahí está Cierto, cierto Era eso Creo que esto es una invitada especial Ya ¿A qué? Un invitada especial Bueno, invitada Pero falta la Megis ¿Viste la Megis? Hola, hola ¿Me invitaron? Hola Oh, llegó la Feng Min Boludo ¿Qué pasó? Soy yo Hey, ¿cómo está Feng? ¿Todo bien? Todo bien ¿Qué dice Feng? Me aceptamos Jarquensio Y me dijo Gracias por dejarme ir En la salida ¿Te la chupo? No ¿Qué dice? Porque la dejé Estaba con Mayes Y me girala Unta a Jarquensio No Me dijo eso Pero es Jarquensio O es Jarquensio 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 Jarquensio, ok Hey, aquí está Eric Le puedes mandar un saludo a Eric Saludos al precioso de Eric ¿Qué le querías hacer a Eric? Detón De todos Hola Hola, Fer Escobar Amigo, bienvenido ¿Cómo? ¿Quién dice la Mayes Que no tiene Discord? Bueno, que entre igual Amigo A la partida Ya está en partida Ay, Dios Bueno, entra vos, Amar No, yo por qué Vos por qué, sí No Dale No, no quiero hablar No, no, no Sí, sí, sí Chao ¡Denti! No, vale, mentira Entra, entra, entra Ah, que estoy bien Ay, la madre Hizo de decir la Fen, güey, qué pedo La Fen se ha desconectado Fen, me deja hablando solo Típico de la buen Fen Tip La buena De la buena 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 Cuando está en Steam le paso donde Lucy Para que deje de intoxicar Peor que mi flaco No, mentira ¿Sabes qué broma? ¿Cómo? No sé que la intoxiqueas Hola, Chednik Manito Manito tan temprano Sí, amigo Lo que pasa es que a la noche Tengo cumpleaños Tengo un cumpleaños Pero no digas nada Tiene que soltar la vela, viste No, 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 amigo Un cumpleaños 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 ¿Para quién? Para la Mayes De mi tío Bueno El perro no me deja levantarme de la cama No llevo a la compu ¿El perro que llevas atrás, amigo? ¿Te pesa? Acá está mi enana Está al lado mío ¿La enana? Uy, amigo Yo tengo unos pejitos Que los tengo que poner en adopción Últimamente está de cumpleaños Un invito a Chao Ayer ha sido el cumpleaños De mis sobrinos Antes de ayer ha sido mi Bueno, antes de ayer Es que estuve en mi cumpleaños Con mi familia Y hoy tengo otro cumpleaños Tío Freddy Sí, amigo El tío Freddy Eh... Tu tío El de alias Ama No El otro El que hemos ido a visitar El otro día Que se llama igual Pero termina en Mex En Mix En el Mix En el Cozo Mix Qué hijo de mil ¿Por qué? Porque prácticamente Puedes hacer que Tu fantasma Rompa el palo De por ti Mientras estás bloqueando ¡Fuuu! Qué bueno Mándale saludos Bueno, me voy a seguir Estaba trabajando Dale Ches Mix, amigo Suelten el trabajo, amigo Suelten el trabajo Y avisame si van Avisame si van Las pastillas del abuelo Para ahí ¿Ya salió un nuevo killer? Tanto tiempo me desaparecí Sí, o sea Ha salido hoy en la beta Pero yo ni siquiera Estaba enterado De que salía hoy Estaba por jugar la beta Pero digo, no Voy a practicar con los chicos Y si juego la beta Después para sacarlo Tengo que estar como 70 minutos esperando Ya, hubiésemos jugado La beta los dos No, pero amigos Si tenemos que practicar El sábado Tenemos torneíto Peti Peti Lo hubiésemos probado Probate este Los productos Próbate este El chocito No, no Gracias ¿Qué tal el nuevo killer? No lo he visto No lo he jugado todavía Posiblemente mañana lo juegas Bueno, mañana lo juegue Están jugando por si gustan No, mentira Pero bueno Se le salió al cric, boludo ¿Por qué nunca podemos Coordinar bien una práctica? Pues Yo lo jugué Dos horas creo Estuve jugando con el killer Sí Ya, dos horas Estuve jugando ¿Y qué dicen? ¿Y qué dicen que se puede Este Hacer los motores más rápido? ¿Cómo? No sé Así me decía Omar Pues Prácticamente Aunque no tengas Tres marías Y un motor Este lejos Puedes cuidar Un motor Bueno Puedes cuidar Dos motores De las dos marías Irte al otro motor Que está lejos Porque tu fantasma Cuida esos motores Y si llega el fantasma A tocar Uno de los supervivientes Le da condena Y si tienen condena Tienen que evitar Al fantasma Porque si no El fantasma Los hiere O los tira Oh Eh Productos Teste Te quedan cuatro José Está Chupa Teste Agacha Teste Y Acaricia Teste ¿Cuál quieres? Mira Yo digo que No quiero ninguno Pero si tú quieres Te puedo dar Una opción De embúte Teste No boludo Mira Teste Se me fue la internet Ya adentro Dale Eric Digo Crick Dale el Crick Ey Eric El otro día Estaban jugando Un torneo Y al Y al Crick Le decían Eric Todo el tiempo Hola Eric Oh Lo que lo fue El Eric Oh El Eric Tremendo El Eric Tremendo El Eric Tremendre Eh ¿Qué tal El trabajo Eric? ¿Estás ahora Trabajando ¿Cierto? ¿O no? No trabaja Los lunes Hoy es lunes ¿Cierto? Hoy es lunes De siluetas Ey Omar Entra al Discord Amigo Monjuar ¿Dónde está? ¿Dónde está Leric? Aquí está Invita Ahí está amigo Entra 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 Tengo Dixper Activada Aquí en Perú Es feriado Aquí hoy No es feriado Pero hay un azueto Dicen azueto Administrativo Cuando nadie Trabaja Pero solamente La administración Te regalo Unas cajitas De Dixper Porque Le mando Bueno Dixper Es una aplicación La cual te hace Que te lancen cartas Y te trollean El juego Ahí te mando Una Para 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 Contra Lo activa Pero tienes Que agarrar El link Jair Del Pilar Le hace Por el like Dixper Ah Sabes que Tengo un amigo Que se llama Kenshi A ver Que se le hizo Aquí Kenshi Que él Tiene eso En el stream Amigo Como lo trolean Hola Omar Tanto tiempo Amigo Está más joven Ahí te regalo Ahí te regalo Unas Dezcajas We Unas Dezcajas Te regalo Ahí para Que me trolleas Cuando Cuando me das De killer Messi Hola Eric Ey Escucha Pone listo Claudito No tengo Esa skin Pero la puedo tener ¿Se acuerdan Las últimas Perks Que hemos Utilizado? No ¿No? No De frente No se quema No, no, no O sea La última vez Que hemos Que hemos Practicado No mames Creo que tú Ibas a caer A glirada Sí José Ibas con el Spring Vigilia ¿Cuál era? El otro Alguien Alguien puede llevar Inquebrantable A ver Vigila No me lo apostamos Pero déjamelo Como por si Granada No me Claudio Claudio Adrenalina Adrenalina ¿Puede ser? No No sirve Yo llevo Este El gatorreador Botánica Medidas Esperadas Y carantales Bien 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 Bueno Lleva Adrenalina Si quieres Josué Jaison Gracias por el like Tengo el lenza reprimida Si o si va Tiene el salmuera Dale ¿Quién lleva agilidad? ¿Quién lleva agilidad? La que quieras Lleva Bueno 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 ¿Quién lleva agilidad? Oye Alexi lo lleva Ponete Ponete ¿Te has puesto? Ponete Esta pedazo De p*** No Parao Boludo Es un producto Teste Aquí en Periado Aquí en Perú Es un Feriado Hoy es Feriado Ah no Pero si se entiende Que era hoy Josué ¿Te imaginas que le diga A mi papá? Papá Desconecte mi móvil Del PC por favor Ya que Car Ya que cara Va a poner Escucha Dice que Dice que Cada vez que conecta Un puerto USB La computadora Grita Llamete Cosa Y dice Que le va a decir Al tío Que le desconecte Y le va a decir Y para cuando vuelva Al puerto USB Va a estar más grande Cualquier cosa Si me duermo Lola ¿Qué Lola amigo? Te tiro de la cama Ah no Te va a caer Como la Baby Claire Y sin culpa tuya Ya muy tarde 4 de la mañana Haciendo práctica Si anoche Si anoche no hemos hecho práctica A las 4 Anoche hemos hecho práctica A la 1 Si he cortado Yo he cortado A las 3 Amigo Después de jugar Partidas con randoms Si Ayer hemos jugado Muy temprano Boludos E iniciado stream A las 10 Bueno Hey Las 3 Marías Amor de cuando Viene a practicar ¿Me botan? No me voy a lavar No Estábamos trolleando En ese momento Y vos has dicho No me quieren Escuchen El del Mei No lo hagan Por favor Ese déjenlo Para el final Me tenia que llenar Un perro coreano De mierda Loco Estoy enfrente De Jack Aquí en el centro Si alguien viene conmigo Yo odio a este vato Wey Hey Si alguien quiere venir conmigo Estoy entre el main Y el Jack Este motor es bueno Yo odio a este vato Wey Yo lo odio No No Amigo El te ama Wey Lo peor es que tiene a Claudio Cerca y va conmigo Wey Yo odio a este vato Lo pearle Wey A la madre Wey Tranqui Tranqui Estas aguantando bien Este motor es muy bueno O se No Como me caga este vato Yo déjame Estás cargando Ya me he dejado Lo voy a mandar cajita Este motor es muy bueno Claudio en cual motor estás? Viene conmigo otra vez Wey Que mamada Es el de la casa Ya rompió un totem Así que vaya No quede también Wey No mames Wey Vete Al Jack Omar Estás ahí Claudio Baja José No 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 podemos hacerlo Entre tres No podemos hacerlo Dos oes cinco motores No creo No Lo depo No No El depo me va a estar agarrando Cochilla Le voy a toxiquear Wey Pero que miel Es chino Wey Como me caga este picho killer Wey Como el Jack Vení Claudio Wey Como va Oh dios Vení 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 Está ahí No sé Estoy haciendo el de Main ¿No? Bueno Eh Voy al Mueche Mueche Claudio Aquí arriba Maldísimo Y ciego Que me está pegando A mi O que onda ¿Cura? Si viene conmigo ¿Me curan? Estoy acá Estoy en el Main Benítez ¿Me curan? Estoy Estoy con el killer Vete en el Main Ahí está Omar Dice que te va a curar Estoy en el Main Estoy diciendo Benítez Y no sé caso Ahí en el Main Te va a curar Cuidado Claudio Omar está hablando Sí amigo Hola Qué muchacho No aguanta No aguanta Ay me he trolleado Bueno Me voy al Main Tocame bonito Che Y partió ese palito Arriba ¿No? No Ey ¿Cómo te agarró güey? No me he pegado los cuchillos Desde allá Desde el Desde China Me venía a tirar Ey No pierdan tiempo Con ese motor chicos Ese Háganlo al final No No lo terminen No lo terminen No lo terminen No yo lo dejé ahí En el 99 No lo terminen En ese motor Cuidado Vete al armario Metete al armario Metete Lo va a obligar A desactivar No Pero José Este motor No amigo Dale Salí ahora José Ese motor No he dicho Pero ahora lleva Diciendo No No Sí Ese motor No Ey Pález 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 boludo Dale 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 José Boludo Atento Segundo Pález Para mí Ahora ¿Vale? No No Lejate el gancho Amor Acércate a mi amor, te juro No me voy a levantar Estás conmigo Ahí la toqueaste un poco José Como voy a tirar el palo Pero si cruzamos por ahí boludo Ahí te levantas José Pero se supone que le va a cubrir allá Yao Pero si me estaba llevando ahí Vete ya, vete, vete ¿Estás conmigo? Si Si no estás ahí, voy y te cubro No tengo Estoy en allá Acuérdense Es que cambio código por algo Estoy en el... Yo ando cerca Yo lo descuelvo y lo curo Y él me cura Ah, está aquí el killer boludo Está aquí, está aquí Bueno los tres están en ese lugar No sé qué hacen ahí todos juntos No me deja mover el killer Lo descuelgan Lo descuelgan Lo descuelgan Ya lo descuelve yo Bueno Bueno voy a comenzar el motor de Jack ¿Saben? Hola Manu La única forma que me puedes agarrar Pedazo de pendejo La única forma que me puedes agarrar pedazo de pendejo ¿Cómo estás conmigo? Un dios conmigo ¿Lo estás curando a José o no estás ahí vos, Claudio? Sí, sí, sí Me colgo Me colgo Voy por... voy por Omar No, no, no venga todavía, está acá, no hay que ir a todo Me voy yo por Omar Sucido y reprendo yo José, José venía el check Está reprobando el check, pero estoy reprobando en una esquina Ah, bueno, vale Ve, ve, voy al check Así me cura Típico campeano Hola hermanito, ¿cómo está Gigi? Gracias por la compartida Gigi, ¿qué hora vas? Bueno, ahí voy por Omar No van a llegar, está muy lejos Sí, sí, llego, sí, amigo, mira Falta la mitad todavía Uh, acá tengo los pinchos ya Ah, tranquilo, amigo Mira, aquí estoy Y te curo el toque Agáchate Y con docelo A las 22, listo Eh, Omar, ¿vos haces el motor por acá derecho? Comenzalo Sí, sí Eh, y si lo tienes al 99, manténlo al 99 ¿Vos tienes adrenalina, Claudio, o no? No Escuchá, mantenerlo, dejarlo al 99, José Y andate a la esquina aquella a hacer motor con Omar Vos que haces poca reparación Dale No, poco Ahí, ya, ya, ya se está reparando Un solo motor, yo he hecho dos creo Bueno, pues la cosa es escapar, no Pero, eh, como Tenemos que hacer más de 20 mil puntos nosotros Listo Va a aparecer esquina Va a aparecer esquina, Omar Eh, bueno, si quieren terminar el motor Lo termina, entonces Estoy con Claudio El del, el del shock está en la 29 Te curo, Claudio Me cago a este pinche killer, güey ¿Tienes adrenalina, José? No Claudio, eh, Omar Eso Ah, vos le acechas Yo no lo hice Me cago a este killer, güey Tranqui, tranqui Estrés, este killer, güey Estás en palet No Está parando Está parando Ah, tiene oscuridad revelada Eh, yo conecté al shock Al toque Bueno Ya que te dejo de escaumar Yo te levanto Amigo, tienes protección Listo Voy a hacer esta puerta, eh Bien, 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 bien Se va a venir como Me lo va a prelopear, güey Dale Dale Aquí voy a empezar a abrir la puerta Y te cubrimos Ábrela, ábrela ¿Dónde estás? ¿Josué? Aquí, mero, güey ¿Dónde? Venía la puerta ¿Cómo, güey? Castillero, castillero Levantame, 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 tú tienes, tú tienes Oh, my God Te trae a la ventana Esta Pedazo ¿Te trae aquí? Ay, qué boludo Abrila, abrila, abrila Abrila, abrila Váyanse, váyanse Vení Váyanse, güey ¿Listo? Mira que estás muy cerca del gancho, eh Tened cuidado, amigo Chicos, ustedes tanqueen por las dudas Uno que se quede tanqueando ahí Ya me mató, mi yo Una puerta Mira, llegaba, eh Listo, se suelta Andate, Claudio Vente, vente, vente Bien, 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 bien El lugar que te has quedado, Claudio, porque no se liberaba 30.000 puntos, dice Tengo 10.000 de supervivencia Reparación 5.600 Abadarte 3.000 No, no he hecho No he hecho 30.000 Tengo 8.800 objetivos 8.600 supervivencia 6.200 altruismo 6.655 audacia Está bien, parezco Más de 20 Audacia tengo 8.000 Altruismo 4.000 Supervivencia 9.000 Objetivos 4.000 Bien O sea, ¿todos han superado los 20.000 puntos? Sí Tengo acá, güey Tengo 3.200 en altruismo eh Por otroel Torrilla V5 Y eso que has quedado protegiendo ahí, tanqueando No, 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 no Bueno entonces, escuchen Vamos a turnarnos para descolgar y todo Porque si tenemos un Eh Más de 22.000 puntos Tenemos bono ¿Sí? Así que Hay que tratar de desfarmear ahí Aunque sea en el endgame ¿Les parece? ¿A dónde? A otro tío Bueno, las perks, ¿qué onda? ¿Alguien se ha confundido? ¿Ha llevado una perk cada? No, yo siempre llevo guardia En sobrevivir es muy consuelo Bien, ¿alguien quiere llevar Inquebrantable? ¿Guadrenalina? Y yo lo llevé, pero de adorno Ah, vos lo tenías ¿José, vos querés llevar adrenalina? Pues no sé, amigo Tú sabes que los kilos ahorita Llevan full salmuera Entonces lo más probable Es que le fastidemos un poco Con la alianza reprimida Sí Bueno Ya Por eso, o sea, tú un kilo del torneo Lleva salmuera Por ejemplo, tenemos el motor al 70 Y él viene acá, por ejemplo, que estemos heridos O tenemos que irnos a otro lugar Que nos va a costar tiempo Mejor lo tapo Y ya queda Está el 70 Y lo reparamos de volar Y no sé, bajar al 30 O así para perder tiempo Listo Digo ya Recuerden que no se puede hacer motor entre 3 ¿Sí? Si ven a 2 en un motor Se van a otro directamente Si no llevo en vez de llevar guardión Llevaría tiempo prestado Y si ven Y si ven que la partida No está complicada Y ya está el último motor Ya avanzado Si quieren farmear un poco Farmean pero sin complicarse O sea, abrir un cofre Pasar tiempo en sótano O meterse en un armario Cerca de la persecución Para ganar audacia También hacer los otros motores ¿Sí? Guardián o tiempo prestado Eh... Tiempo prestado Explíquenme sobre la pérdida de alianza y oprimida Cuando reparas un motor Creo que al... 50% 60% No, durante... Durante 60 segundos Reparas un motor Este... Puedes bloquearlo 45 segundos ¿45 segundos? Listo 45 segundos y lo bloqueas al motor Como cuando el killer tiene... Eh... ¿Cómo se llama esta? Chota? ¿A mí te sal muero? No La del deterioro Que bloquea el motor ¿Cuál? ¿El hombre muerto? Interruptor del hombre muerto Es de la... Es de la... Es de la... Ah, de la alconero Pero todo... Ah, de la alconero Está muy agresivo, eh Está muy agresivo, boludo ¿Y eso que es temprano? ¡Ay, mi mamá! ¡Dios! Se bloquea el motor Y el killer no lo puede patear Y el conteo lo va a tener el que lo bloquea Así que... Lo anisea Ese era muy bueno con... 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 Pim, pam, pum Porque aquí le colgaba Se iba al motor Para patearlo Con su... Pim, pam, pum Pag Motor bloqueado Ese era el antes Pim, pam, pum A la Megui lo vivía trolleando con eso No, a la quincea Pim, pam, pum ¿Quién lo conoce? Tu abuela Llega Pim, pam, pum Confiéramos Confiéramos Los tíos Jugamos contra una legión Boludo Tenía... Muerte de Franklin Hijo de la Luz Manitas Y... Y barbacoate Tenía las perks Del año 2001 ¿Qué dices? 2004 Peti Te gusta el... Cuatro, Peti A ti Veo gente muerta Hotel y del baño Es un candado ¿Qué cero parando? ¿Qué cero parando? Eh... Voy al centro Vení Claudito Cuidado Es una... Es una plaga Ay, ya ha vomitado ese motor Vení, vamos al de abajo Vení, vení No, güey Vení Ya dijiste Tengo la que tiene Reina Buscala vos, Omar Nosotros vamos a hacer motor Está hacia el camión No sé si arriba o abajo Ay, como mamba, güey Bueno, está conmigo Probele chingar Me dejó la culera Me dejó, me dejó Bueno Hace un motor infectado Ve lo que estoy haciendo, güey Muy bien Arrua Creo que ahí viene conmigo otra vez Está conmigo Aprovecho para buscar por abajo el tósel Pero no hay nada, Claudio Conmigo Bueno Aquí vamos a terminar el motor con Claudio Estamos abajo Bueno Bueno Me dejó otra vez Sí, está Está arriba, creo Está conmigo ¿Ese motor de arriba te acuerdas de Claudio que te llevaba? Ese es uno de sus tres marinos O sea, este es el centro No, no, aquí estoy Bueno, está conmigo Bien, bien, bien ¿Cómo vas? ¿Me encuentras el tótem todavía, Omar? No, estoy buscando la ría ahora Sí, por el lado de José Sí, por el lado de José Muy raro que tenga un tótem en el centro Raro, pero cierto Me dejó, me dejó Ok, vomita el motor Llévatelo, llévatelo, Omar, llévatelo Me va a matar a mí primero ¿Ellí encontraron el tótem o qué no? Ya lo rompo ¿Cómo vas? ¿Estás haciendo motor, José? Está conmigo todavía Ok, Claudio, ¿volvé ese motor? ¿Vos que estás infectado? No, yo no estoy infectado Ah, no Me dejó, me dejó, me dejó Está abriendo el cubre y volviendo el tótem Lo golpea No tiene tan atofobia al menos, eh No voy a hacer un motor abajo La más cara de la plaga es que perdemos muchos puntos de curación acá Después al final salimos Bueno, no, no me cobran, güey, ya pendejado Güey, me quiere a mí porque le estoy reparando heridas, güey, usted deja los motores Estoy en el motor de centro, güey, estoy ya, güey Bueno, estoy en el motor de una esquina abajo ¿Vos, Omar? Sí, está abajo también De una esquina abajo No sabe que si no me deja, le reparo Bueno, escucha Podemos hacer tres motores al mismo tiempo, eh Sí, va, acá te la escriba, que te lo lo ve Todo me digo Pero si ruina ya no sirve en 2021 Tiene el ACV Tengren 400.000 Estoy reparando Dale, hacemos tres motores al mismo tiempo Me dejó Lo tengo al 30% de este, güey Me dejó, me dejó Oh, mira el motor al centro Ya lo tengo al 70%, recién lo he comenzado Espero que no se desconecte cuando le suenen todos Bueno, sigue conmigo Bueno La goti back ¿Se va a desconectar, no? Yo creo que sí, ahora conceden dos motores más Al 80% voy con este Listo Amigo, se ha pasado toda la policía conmigo Está conmigo Bueno La goti back, desconectar de pendeja Mira, güey Lo respeta, obviamente lo va a respetar Ay, la acabé Viene Claudia Hola ¿El motor está infectado? ¿El motor de Claudia o puedes hacerlo? Ah, de José ¿Dónde te estaba infectado? Viene conmigo No, yo voy a ir para acá ¿Tu motor, José? Ah, 50% Dale Ya no hago más motores Creo que he hecho un montón Uy, como el 370 No, no hay parada No hay parada Literalmente no me he dejado reparada No hay parada No hay parada No hay parada en ningún lado ¿El gancho? ¿Dónde hay? ¿Dónde está tu motor, José? Pues acá a punto de terminar No lo termines todavía, ¿no? Te facecampea, ¿eh? ¿Te facecampea? Sí Bueno, toma agüita Y te descuelvo ¿Termino, no? No, no, no No lo termines Ah, le dejé con suelo Le dejé con suelo Vos andas por mi a motores Si quieres Te estaba buscando Te estaba buscando aquí, güey Pienso que estaba aquí al lado Por el control No me dejaron Bueno, déjame correr yo también Me lo dejaron en la antena Y lo tapé, güey Porque no lo corté Pobrecito, le dejé con suelo Y está andando abajo, güey Ahí sabe cómo es Que vaya Está en una esquina Así que hay que ir uno De cada lado No, ahí viene el vomito rojo Ahora, ahora Lo pueden descolgar ahí Por atrás No, no, se regresa Se regresa, se regresa ¿Qué? ¿Cómo no, güey? No te la ves, tío, güey Buenísimo Seguro No, no, tío No caes No me voy a caer igual Uy, papá Termina este motor ¿Por qué? Me perdió Uy, no, me he encontrado a mí, boludo Tócame, tócame, tócame ¿Qué me ha descolgado? Tócame ¿Qué? Tú me toques Perfecto Sótano 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 Me llega No, ¿cómo vas a caer en sótano, che? Está mal eco, güey Mira Al 95 Escuchen Ahora la puerta La puerta Yo voy a dejar El El ¿Cuántas fuentes hay? Hay tres Nada más Cuatro Cuatro El Queda una Bueno, esa la dejad Pero abren la puerta Así yo voy a dejar ¿Vos andás a la puerta? Yo estoy aquí Yo estoy aquí Abre la puerta, Claudio Obviamente Yo también estoy cierto Dale, Consuelo Escuchen Lo tenés que está ahí arriba Escuchen Tienen que venir Claudio y Josué O venís vos, Omar y Josué Pero que te descolgue Descolgue Josué Penejo, 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 penejo El sprint, el sprint, el sprint Andate Vamos, vamos, vamos Dale, dale Dale No No Nadie me cubre el vómito Te voy a dar el consuelo Te voy a dar el consuelo El sprint me retiene la puerta Güey, nadie cubre el vómito Es que te has ido abajo, amigo En vez de irte a Shiba ¿Dónde quieres que vaya? Si ya me vomitó todo ¿Cómo quieres? Si ya me vomitó todo, güey Por eso estaba parada en la escalera, amigo Yo pasaba por ahí con protección Y te protegía No te tendrías que haber quedado ahí abajo Como tú digas, ya ¿Y te has quedado abajo, boludo? ¿Cómo piensas que vamos a hacer con el killer? ¿Cómo no voy a quedar abajo si me estás vomitando? Estoy infectado completamente Y bueno, amigo Pero no sales así de un sótano Que te protegen Lo has puesto con suelo No llega Bueno, tienes que venir vos, Claudio Dejé una puerta en el interior Y estoy dejando otra No, no, no Vení, vení, vení Porque va a perder el cuelgue Ahí abajo, ahí abajo Salí derecho, Omar Ahí te cubre el hit de José Tirar el palo, José ¿Por qué no tiraste el palo? No me como tirarlo Ey, está el palet ahí todavía, eh Está el palet No me alejo igual No lo tiren, no lo tiren al palet No me alejo porque no quiero caer en el sótano Dale Me levanta, me levanta Listo, pero no bajas al sótano, amigo ¿Vienes al sótano? Sí, sí, pero está yendo por la puerta Ahí me dejó ¿Qué sube eso? ¿Para qué haces que bajas a sabotear? Para qué Deslugue, boludo Yo te levanto, amigo Ah, no Ahora va a ir al sótano Alejate, alejate Alejate, alejate, alejate Caigo lejos, caigo lejos Caigo lejos Levantenlo, levantenlo Ahí va, ahí va el killer, cuidado Claudio, vos Protegé ahí Levantenlo Alejate del sótano Alejate del sótano Yo me alejo, yo me alejo Si no estamos en sótano, estamos bien Espera, José No caigas No caigas Me levanta Le va a colgar seguramente El mismo lugar Sí, aquí me acuerdo Voy a recortar todas las montanadas Y te da una fuente Si la tomamos Le damos el vómito rojo Le damos el vómito rojo Sí, ¿contigo yo? Sí, está aquí Si tomamos la fuente Le damos el vómito rojo Ah, él lo ha tomado Y no le ha dado No Tiene Uy, ahora sí Tomen, tomen, tomen Está aquí José A mi lado Espera, José Está aquí Está aquí conmigo Va por vos José, cuidado Vuelve, vuelve o no Está aquí Cuidado José, aparece Y venimos por Atelso Mar O Claudio Vete, José Vete, vete No, está dentro Cuidado, José Dale Dale, boludo ¿Por qué no? Pero ¿por qué no, Mar? Pero este me está interrumpiendo No podía pasar No podía agarrarte Se soltó y... Está volviendo, creo Esperamos ya No, escucho tu madre Dime No, puede ser Si me cubre, ahí sí, güey Ahí va el sótano Eh, bueno Bueno, me... Bueno, ya vamos No, no, no Espera, espera Toma la fuente y voy Es que el error fue El error que cometimos Fue que cayeron Cerca del sótano Ese fue el error A ver, me voy a tomar el agüita Espera que estoy infectado, amigo No, no me infectas Dale, curame No, no, yo no... ¿Cómo que no, boludo? El obardo me infectó, güey Porque yo no estaba infectado totalmente Si te cures rápido Porque tengo un sobrevivido, eh Me estás vomitando Ustedes también Espera, no lo tomes todavía, Claudio No, no, no Estoy cerca, pero no te voy a vomitar ¿Dónde estás diciendo? ¿Me ocurre ya? Uy, amigo Estoy arriba del baño No, se muere, Omar Se muere ¿Por qué no me podías bajar, Omar? La otra, la killer me interrumpió Donde le pegó, donde le pegó Se le interrumpe la acción Voy a intentar, eh Está cargando Me voy por el otro lado Chao Ahí, ahí, ahí Encima yo estaba muerto Acá ya sabía que estaba muerto Sigue conmigo Me deja, me deja Aléjense del sótano lo más que puedan Las puertas están allí Va para allí Va para allí Va para allí, eh Vale Las dos puertas abiertas, eh Estamos en la puerta Estamos en la puerta, como fue usted Por ahí, papá Toma Uy, está comido aquí Tiene el bobo rojo Bueno, tranqui, no la abran Caer arriba, caer arriba No, no la abran No, que está comido aquí en la puerta Ah, bueno, dale Listo Nos vamos Aprovecho que tengo que pasar Mira, Omar ¿Qué es eso? Me está toqueteando, ¿me da? Me está toqueteando Ojo No, no, no ¿Qué hago que me está toqueteando? Yo le he visto que estaba Omar Parado Y el otro Estaba tocando ahí Hola César Bienvenido Abla en la puerta Y bueno No, no Ay, literalmente Hizo cuelgas Por campear, güey Mira, te curo, Omar Te curo Ay, no puedo Está curado, boludo Bueno, vamos La plaga se llama La plaga ¿Viste la foto que te mandé? No No, amigo ¿Qué está haciendo ese Carlos? Vamos, vamos Aguanta, hay que intoxicarme Por pinche que le basura Campero No, está bien, amigo No le quedaba otra No le quedaba otra Le hemos hecho todo Sí, se aburrió de enfermedad ¿Por qué? Ah, sí, mira Yo lo veo No estás enfermo ¿Te ha quedado ahí? A ver, a ver ¿Cómo está la próstata? A ver, tosa, señor ¿Puedes toser? ¿Puedes toser? Más fuerte, más fuerte Vamos, vamos Y nada más Mira qué pedo Se la dio Se quedó ahí Muy buena, eh Ey, si no estábamos comunicados Ni en pedo le hacíamos Pero yo me había muerto Literalmente ¿Qué hizo la plaga, güey? ¿Qué hizo la plaga? Nada No, no dijo nada 20,000 29,000 37,000 800,000 No, 37,000 38,000 38,000 puntos Objetivo tengo apenas 2,000 Nada que ver Sí, amigo Estamos a 70 minutos Reparando un motor Objetivo 8,000 No se puede sacar Todo 10,000, ¿no? Yo tengo Tengo en objetivos 2,000 Pero porque alquiler Estuvo literalmente Todo el rato conmigo La audacia Tengo 10,000 Alturismo 5,000 Y supervivencia 7,000 Bien Mirá, tengo objetivos 2,300 Supervivencia 9,000 Alturismo 10,000 Audacia 6,000 Valenzuela Muchas gracias por el like César Alex Muchas gracias Juanca Jonathan Alejandro García Muchas gracias Chico por el like Muchas gracias Tío Sam Amigo por estar aquí también Perdón si no estaba contestando Contestando Estaba atento Pasa que estaba Modo Modo serio Modo serio Así estaba Así estaba Pero por qué Hey Listo Escuchen Que se aprendió de esta partida Que jamás hay que caerle en el sótano Y menos como estamos rusheando tanto Igualmente En el torneo No nos va a poder campear Al menos que sea el endgame ¿Sí? Pero Alejados del sótano Alejados No Claudio ha caído arriba amigo Fue a la arriba Pero cayó cerca del sótano Ahí fue la falla ¿Era Claudio? Yo he caído al lado del sótano Yo he caído amigo Igual no sé que le pasaba la playa Ah no Claudio estaba colgado en esa esquina Ah bueno Claudio ha caído arriba Y lo han llevado hasta ahí abajo Bueno Agradezcan que salvó la vida El consuelo El dedito Ese consuelo Sí amigo Que le has metido el dedito Ahí a Claudio Amigo El dedito El dedito El like amigo Así está hecho taco ¿Qué le dices? Wow ¿Qué estás pensando? Desde arriba Le pongo el ¿Cómo se llama? El like ahí Ah ¿Él estaba abajo? Él estaba abajo Yo estaba arriba Y le puse el dedo Y el killer mete a buscarme por ahí Y le ha puesto el dedo No, botechao Pongan listo Pero lo que me hizo Josué Pueden jugar Dos sin mí Después que Voy a pedir algo de comer Entonces Para no Que ahora me quito en la partida ¿A esta hora vas a comer? Llega Bueno Es que ya van a ser las seis ¿Qué hora comes boludo? De seis a doce Y a seis O siete Me voy a servir Algo de toma Ya vengo Es que los alejos Bueno Si pusieron la casa de mi mamá Pues Prácticamente comería A las ocho Nueve Bueno Preguntále a Meg Entonces Nomás son dos Dos partidas Y ya regreso Nomás que me diga el pedido ¿Va? Aquí me quedan diez Bueno Pero seguro Amigos Sí vuelvo Sí vuelvo ¿Pero qué? ¿Vas a ir a comprar? ¿O vas a pedir? No Me van a traer O sea voy a pedir Ay bueno Y pedí amigo Cuando Te llegue el envío Vas y buscas Pues jugamos una A ver si no llegas Que Bueno pone listo Entonces Ya estoy listo Puede Consuelo Con techo Compadres Con paredes Ah Con techo Con paredes Consuelo Bueno igual si me quedo quieto Es por eso ¿Va? Bueno dale Pero avisa Decinos Ey Ahí ha venido Y listo Quiero cambiar algo Bueno Bueno Te vas a poner la misma Yui No te sale amigo La mía es muy fachera No vas a poder Salga el lobby Claudio y Omar Yo voy voy Omar 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 Esa no es tu familia Salí de ahí amigo Omar Bien Omar Hola Marisol Ray de la Maggie Pity Ey La Maggie Está conectada Maggie ¿Puedes conectarte ahora? O sea Después de la partida ¿Puedes entrar? ¿Te regalan la joy? Ah Rosa Ya está Ya la tengo completa ¿Qué? La joy completa No pero No es fachera Como la mía ¿Qué dicen? Sí amigo Tormenta de facha La tuya vale 3 por Como 3 porotos ¿Cómo que 3 porotos? No me acuerdo Ray de la Maggie Maggie Conectate porque A José Lo va a visitar Su tío ahora Dicelo Dicelo que Si se puede Conectaron justo ahora No sé que Si se puede unir No contesta todavía No contesta todavía Vaya espera de la ayuda No Decirle Maggie Unite ¿Cómo hay que decirle? ¿Cómo hay que decirle? No me quieren Pero gritale amigo Maggie No me quieren 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 Y en ese stream Nosotros estábamos en Discord Y estábamos... ¡Uy! Trae defensa Arponero Defensa de estos tíos Amasado por Arponero Bueno, guardián, señores Así que vayan Vayan preparándose para los addon Anda, vos lleva el dedito, amigo Y no hace falta un guardián para proteger Esa perca ¡No me quieren! ¡Ey, Meggie! ¿Te puedes conectar ahora? O sea, jugamos esta partida José visita al tío No sé, ¿cuánto demoras, José? ¿Cuánto demoras? ¿Cuánto tiempo te toma eso? Dos horas, como la otra vez ¿Cómo que...? Bueno, yo voy a estar dos horas más todavía, ¿eh? Tengo un cumpleaños de mi tío ¿Qué le gusta que le metan el dedito? Sí, Omar le... ¿Humaro es así? ¿Humaro es así? Y José estaba debajo ¡Méteme el dedo! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Me comenta un espectro, niña, dice ¡Vení, vení! ¡José, dale! ¡José, dale! ¡José, despertate! ¡Chist! ¡Dale! ¡José! 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 ¡Pero, vete, vete! Sí, no se movía ahí, bueno Así le fue ¿Tiene killer? Espíritu ¿Está en el motor? Sí, arriba Al de Aita Sí, cerca de ahí Estamos arriba Estamos arriba Estamos arriba Me estaba hablando del delivery O sea ¿Tiene plan adelante? No ¿Adelante? ¿Avisa? ¿Dónde te cuelgue? ¿Aprétate nosotros? Y le costó colgarme, güey Solo estaba Literalmente Solo estaba caminando Los pendejos Con una mano Le costó agarrarme Ay, perdón Ay, que lo descuelgo Mire para acá Lo descuelgo y lo curo Dale Quietito Quietito Ahí viene Marguer Estaba en la sala ¿Cuándo? ¡Ah, conmigo! Ahí le va a seguir al motor Vení, vení El flagelante, güey No, no Se lo va a quitar Para que no pueda colgar aquí, güey No, pero ahora se va a dar cuenta No me quiere Eh, flagelante ahí arriba, José Cuando lo levante, señor ¿Está con vos, Claudio? ¿Riquilé o no? Está acá Está buscándolo algo ¡Ay, conchito, güey! ¡Voy como para atrás! Bueno, llévatelo lejos Y yo lo levanto Sí, sí Voy para abajo Voy para abajo ¡Ay, su madre! Tiene el anillo, ven Ah, para abajo Decía el suelo El anillo va a ser Va muy rápido Muy rápido Me agarra a mí Ok, flagelante José Yo le digo No hay, no hay No hay flagelante Ahora, ahora Ah, listo Que no hay flagelante No hay flagelante No se enoje No se enoje Bien, y viene para acá Está conmigo, está conmigo ¿Qué me ha aportado? ¿Dónde te voy yo? ¿Dónde te voy yo? No, hijo de mil Me ha bajado en el aire Ay, flagelante, flagelante Llegas, llegas Ahora Ay, no, me lleva al otro Flagelante, ese? Sí, flagelante Sí, flagelante Cuidado Omar Cuidado Omar Te va de frente Te va a toquear Te toqueó Eh, vuelve por vos José Llevando la lluvia Vení, vení Omar A ver, espera, espera, espera Omar Quieto, quieto No, viene, viene Andate Está conmigo Ah, no Bueno Se ha ido derecho al motor, boludo Bien ¿Se sacan? Sí Al lado Al lado yo me colgo Chutate, amigo Cambia el plan Ya no se le puede hacer conca No Güey, ya no se le puede hacer counter a un espíritu, güey Bueno, ¿saboteas? Obvio, papi Con el nerf de voluntad de hierro Güey, ya no funciona Ya no funciona La voluntad de hierro Sí Si lo combinas con espíritu calmado, funciona La concha ¿Por qué no puedo tirar palet cuando estoy cerca del palet? Vengan por Omar Cuidado, cuidado No, te muestras por ahí, amigo Que soy el único que está en pie Ya me veo Ya me veo Ya me veo Te va por atrás Lo puedes levantar a José E ir por Va para Omar Va para Omar No me quiere Vení, vení Yo sí te quiero Romper la dona Y esa vuelta de dónde la saca, güey Quien se lo muere, güey Vení, vení Se lo muero Vamos a curarnos Lo voy a descolgar a Omar Y nos curamos ahí los tres, dale Se puede amasar, se puede amasar, se puede amasar Está conmigo Qué reembrojada Ay, nos curamos, nos curamos, che Nos curamos ¿Te ovejas? ¿Sabes qué podemos hacer? Si en un entonado nos toca un espíritu A mí, a mí, a mí, a mí Yo me muero Yau ¿Qué? ¿Sabes qué podemos hacer si nos toca un espíritu En el torneo? ¿D.C.? ¿Está en tu calmado? ¿Cómo? No, o sea, fue el prelopeo Como que si fuese un ony prelopeo Porque si no, nos va a reventar Amigo, pero tienes los tres flagelantes al lado Está conmigo Me dejé con suelo ahí a... A el Krik Sí, mire ¿El Eric? Hasta que suba, Lito, tiene con suelo ahí Ah, que ya me está ganando Está conmigo Nelito, viene con suelo ahí a... El Golfo ¡Lito, sigue conmigo! ¡Lito, sigue conmigo! ¡Oh, el gol! ¡El gol! ¡El gol! ¡No, le gol! ¡I tu gol! ¡Oh, al gol! ¡Qué gol! F Merry Christmas Yo me voy a morir por un solo fuego Bueno amigos Pase que estaba campeando ahí y encima estaba haciendo mi esquina encima va derecho por los pasillos esa mujer cagada Es lo que te digo ya osea si nos llega a tocar una spirit en... en... no 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 pul... 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 imagínate que fuese un wow nigga asi igualito para que no tenga chance porque la spirit no... pero seguía mas por el sonido a la madre hasta donde llega esta... erupción se llama carlo es el pato carlo me reparo como con imaginación me reparo como con imaginación me reparo como con imaginación luego colgan el flasquelante en... 3... 2... 1... no puedo reparar pues tengo erupción como que no amigo no corra no corra no corra no corra no corra me va a dejar de morir eh no te dejas morir eh no no espera ahí te va Omar no te dejas morir joder hay que... hay que medir los puntos amigo no pueden tocar partidos así es un main espíritu es muy raro que tu consuelo no te dejas por lo menos 100 puntitos eh pero... no te dejas 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 es un espíritu prestigio 27 ¿yú? me llevaba para abajo el flasquelante si, flasquelante y no... no me gustó esta perra no me gustó el... el flasquelante el flasquelante bueno es que... se te va a hacer muy difícil porque se... la mayoría son de México amigo mejor llevas de frente bueno no le vas a poder hacer comer el palet ahí justo jose salí de ahí jose dijo que se iba a ver su comida ah... la comida del tío bueno voy a iniciarlo porque va... le va a sacar un cuervo los motores ahí van avanzado vamos haciendo 4 nada más que ahora con... el conteo está invertido no nos sentimos 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 era obvio que te iba a esperar de ahí ahora atrás adelante Ya tiene cuervos Bueno, igual lo que nos ha cagado Ha sido que se volvió al gancho Y lo cual ha sido muy rápido El de José ha sido muy rápido Lo que estabas acá Que no pasa nada El doctor me dijo que no pasa nada Pato Carlos se llamaba El Pato Carlos De Chile 2.600 horas ¿Vos también te vas? Sí, tú, tú Lamento, lamento Me voy No vuelvo nunca más Bueno, escuchen Si están conectados Ustedes 4 de la noche Practiquen Porque yo a la noche No voy a estar directamente Me voy a estar en el día de los muertos Me voy a estar en el día de los muertos No me voy a estar en el día de los muertos ¿Puedes mandar fotos y videos de eso? ¿Para qué? Para que algún día Cuando sea esta fecha Y quiera ir a Salta Voy a ir para Bueno, si quiero ir a Salta Voy para esta fecha Así veo eso ¿Puede ser? No, en casa En casa Es normal Se hace poco En otro lado Se hace un montón Aquí en Santiago del Estero Hay un pueblo Que hace eso Que van al cementerio De noche Y todo está muy lindo Claro, si Acá también Bueno Y bueno Manda fotos Hijo de mil Manda videos De texto Con el video ¿Qué dice? ¿Qué dice? Que atrevido Este muchacho El video Codito El video 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 Chiquitito Ese que parece Caracol El fideito El fideito A ver El señor Manny José ¿Estás amigo? Chau chau Eh Alexi No va a entrar No que ando Bueno Se va la mano Bueno El tío Omar se fue La Megui No está conectada Megui Peque 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 No harás Más tarde No porque Tengo un cumpleaños Y por eso Estoy desde temprano Voy casi dos horas Y todavía me queda Una hora y media más Espérenme Tóxicas de miércoles Dale Dale Entra Megui Entra Entrale A tu tío Megui ¿Ya estás comiendo, José? ¿Ya estás comiendo, José? ¿Ya estás comiendo? ¿Qué te has pedido, amigo? ¿Qué te has pedido, amigo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te has pedido? ¿Qué te has pedido? Hace un año sacaste el cosplay del Ghostface El cosplay todo pedollo que me dice Stephanie Chicos, voy a hacer un cosplay Voy a hacer un cosplay Póngale una fecha ¿Ya no? No No, mañana no, amigo Pará Denme una semana de ventaja Dos semanas Denme siete días de ventaja Y hago cosplay Hago cosplay En ocho días Ocho días En ocho días ¿Qué día cae? Ocho días, amigo No voy a hacer un cosplay de una hora Ocho días Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho Miércoles, nueve Que Dios Padre celestial Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Amoroso y misericordioso Rey del universo Te bendiga Y aún te añada más ¡Ay, Adrián, amigo! Igualmente Cosplay de la draga Cosplay del espectro Ocho de noviembre Votación del cosplay Quince de diciembre ¿El quince de diciembre? El diez de noviembre Que es el cumple de mi bebé ¡Ey! ¡Soplá la vila, Claudio! No, ese día no Dice A ver Voy a poner fechas Día de cosplay Eh No, pero tiene que ser Fin de semana, che Fin de semana Porque cada vez que hago cosplay Hago un stream muy largo Que sople esta ¡No! Que sople la armónica, dice Dale Dale, pongan listo ¡Claro, monito! ¡Ey, yao! No, amigo Kiss Quince de diciembre Ah, mentira Voy a sacarme este El cosete de Cumple de la Joey Pachera ¿Cuál te vas a sacar? Ah, sí, dale ¡Meggy! Hola Mey, ¿cuáles eran tus perkis? ¿Cuál te estoy comiendo? ¡Josué, larga el! ¿Qué estás comiendo, amigo? ¿Qué estás comiendo? ¿Qué estás comiendo, Claudio, José? Ahí están picantes ¿Cómo? ¿Chorizo qué? Le pica el ratoano o algo así Pero esto es portuano Está comiendo Tomando Kentucky Para, ¿de dónde el chorizo? Portuano Portuano Está haciendo ASMR, está ¿Te gusta mi dialista o no? ¿Qué estás comiendo? No, no, se te escucha Nachito Chela, chela, Meggy ¿Por qué no habla? Se está comiendo El tío Nacho, dice Alitas picantes Ah Ah Sacai la bruma Ah, unas takis Unas takis Es una Es una Es una hamburguesa De Bueno, me moteo ¿De qué? Ah, lo llevo Llevo Bueno, espera Llevo agilidad Autaje, botánica Y adrenalina Bueno, dale Bueno, dale Está bien No te enojes Está bien Pero amigo No te enojes Pero amigo Acabamos de amasar A un espíritu La hemos amasado Tive que se murieron todos ¿Por qué me mienten? No, no O sea, esa era nuestra estrategia Para que esta partida La juguemos mejor ¿Entiendes? Este killer se va a confiar Y decir Acabas de ser amasados Por el espíritu No Es estrategia En las prácticas Jugamos mal Y en el torneo Lo vamos a jugar bien ¿Qué? Digo, ando comiendo Una hamburguesa Con papitas Y una plaza de pollo Eso Pero ¿Qué? Pero ¿Te comes primero El pollo? O la hamburguesa La hamburguesa La hamburguesa Jody Yo soy un llavero Un llavero Y amigo Perdido La ujota No ¿Un llavero? Un llavero Un llavero No sé qué Huele a que De una trampa Pero sin la SH Y no estoy diciendo Sin SH La institución Sin SH Llavero Es doble L Ya Llamé ya Vista Ay, que voy a decir Llamé Y por la doble L Esa no es así Esa no es así Llamé 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 Ya 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 Pero No Sabero Sabero Claro Sabero Tiene doble L Sobió Sube Yo me llamo Yo me llamo Claro Yo me llamo Yo Yo me llamo Si te mueres ¿Quieres pelear? ¿Quieres pelear? Si Le damos las piñas Las piñas Te pego un dedazo Jajaja 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 Mira, mira, mira A José le gusta Y José amigo Que si estábamos así Tiene inmortal Tiene inmortal Tiene inmortal Tiene inmortal Tiene inmortal Tiene inmortal Bueno Por suerte José está al lado De un tótem Es una cerda Tiene a ver Un tótem Megui Megui Ay, me he conchado Mgr Este es el tótem Oye, viene por What? ¿Qué tal con vos, Megui? No Tiene lo mejor Para el final Tiene lo mejor Para el final Hola Arponero Viene el killer Llévatelo 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 Y la Megui Hace ese motor Vuelve con vos, Megui Ey, aquí está el tótem Hay un botiquín De aniversario En Main Bueno Listo Ahora voy Ey, ¿está en pallet? ¿Está cerca? No Lo ha tirado Jajaja Amigo Le rompí la mano Uy, ¿qué le pasa? ¿Le han saboteado? Tiene el gancho ahí, Megui, ¿cierto? Sí Tiene juguete Viene full Full molesta Viene Está con José Voy por vos, Megui ¿José sigue a FK? No, está jugando FK ahí, miren A FK lo lupea Está conmigo Está conmigo Está conmigo Bueno, no lo traigas a la Megui, ¿eh? Voy pa' allá, voy pa' allá ¿Puedes ver la...? No, no Aquí no hay pallet Donde estaba colgada la Megui No hay pallet Megui, ¿puedes ver las... ¿Las jaulas? Sí No tiene No tiene lado Bueno Eh... Revisa dos, aunque sea Y empezamos con los motores Conmigo Conmigo Luceando Luceamos justo pa' ver Que me pega, señora Fuerza, ¿eh? Uy, super árbol No, viene conmigo Es que es el peo que Se ve que tiene azúcar ahí Mezcó a la mierda Uy, amigo Lo mejor para el final Déjate de joder ¿Qué va? Su, bebé Gracias por ver el final Pero si era el fano Pero le estamos dando tokens Me salta en la cabeza Las trampas no están tan alejadas O sea, las cosas ¿Cuánto vas revisando, Megui? ¿Cuánto? Ninguno ¿Megui, vení por mí? ¿Hacés la fiesta? Está en el chat con Josué Sí, lo va a dejar Viene por mí Uy, no Viene con nosotros ¿Por qué había dos totems juntos? ¡Dale! ¿Le terminó el motor o te lo dejó en la 99? Josué, ¿vos lo vas a dejar en la 99? Josué, la hecha Bueno, acéle Vení, vení, Josué Josué Me fui amasado yo Bueno, Megui, si quieres hacerle ese del main, acéle Estoy con Josué Ah, no, siente que vos estás Josué, vete al del main Tienes fuerza a grotar la perrita Uh, no hay para la ataca Es que una competitiva Este es mi totem, boludo Me dejó, me dejó Oh, me lo toqué Ese es del camión, eh Ey, ¿dónde están? Nos tocamos Y bueno, juramos Tadán No, no me lo saqué Dale, ¿lo vas a meter ahí? No, no me lo saqué Ay Estima que el exportan el cajón Amigo, trae temporizador, manipulado No llego, eh Los dos no se tienen manipulados No llego Tienes que ir por el... Por el LUSI No me hagas la capeta No me hagas la capeta Anda, Claudio Voy, en serio, ve No, regresa Ay no, está conmigo Dale, que hija de mil Ay me cuelga No, me cuelga aquí La próxima Espera no sé que se le hice una o dos cajas ¿Sí? Ay bueno, qué pasa Para, para, José, José, déjame ir a mí Déjame ir a mí, José Dale, sacame, sacame ahí Vení José, sacame vos José, José José No, ahí vamos a ver el killer No, amigo, yo estoy muerto Dale, dale No me dejas sacarte Bueno, vaya, ahí está Ahora ¿Vas a venir para acá, cierto? No, yo me voy a morir Bueno, yo voy por Claudia Aquí me lo quito Estoy seguro que aquí me lo quito Dale Cerda del orto Escuchen, chicos Esperen aunque sea Devisar una caja o dos Contra la cerda ¿Sí? Yo voy a terminar El motor Yo lo dejé el 9 ¿No? Sí Igual no apuesta Porque estaba campeón A mí no me ha campeado A mí ahora me ha pimponeado A sol A sol Vean que por el huevo estás ¿Cómo estás? Dale, está lejos, José, aprovecha No, no te puedo, no te puedo A ver, voy a amanecer esta tropa de acá Va con vos, José, otra vez Venía el motor que estaba cerca de él Muere, José Es que te agarra el tanto rápido Yo estoy haciendo que se muera, mira No, no me ha tunelado porque Cuando me han descolgado estaba cerca del killer Estaba cerca de la chase Entonces el killer puede volver Y puede eslubiarme Me ha eslubiado Después ha colgado otro Y me ha pimponeado Y después lo ha colgado a Claudio Y me ha vuelto a pimponear Así que no me ha tunelado Bueno, ya saben para la próxima No hacer los motores cuando Vean la trampa O sea, revisar Dejar que se dice uno o dos Y la falla, sí Ya en los ocho toques Tengo que estar muerto a Claudio No, parece que tiene para ver Cuando están revisando las cajas Y temporizador Y si no tiene temporizador Amigos, es una de las mismas Hola, Juan Manuel, amigo Bienvenido No, no se está curando Sí Cogro Ah, viene por mí la perrita La perrita Bueno, yo tengo Sin que notarle a putas A ver, ¿puedo a putas? Ah, güey Ya está Ya está haciendo el quinto motor O sea, si había dos motores Al 99 Pero O sea, terminaba el de él Y Claudio no No, no Te voy a poner la trampa, Megui Cuidado Bien, amigo Sabes que estás ahí Oh, ya me voy a pinar y ningún Arponero Por si te levantas de nuevo ¿Qué están haciendo? Estamos jugando aquí Practicando para un torneo El Sabadín Con el Krik Con la Megui Con el Josué Con el Lucifer Bien Encima la Prestigio 3 Mil horas de juego Tiene De Estados Unidos ¿Qué onda? ¿Cómo llegó esa señora acá? Bueno, vamos dos malas heridas José Te deseo mucho éxito Gracias Paquito Paquito Vamos a jugar con tu Oni Amigo Vamos con mi Oni Yo voy tranquilo Uy, este pájaro, boludo Yo voy tranquilo Yo sigo Con el Oni Me lo está más Que buena foto Hola, Juan Manuel Bienvenido, amigo ¿De dónde sos? Juan Manuel de la O Juan Manuel de la O De la O Gómez Bienvenido, amigo Es Oni Got también Mi paquita Mi paquita Plaguita La plaguita Got Y lo mejor de todo Es que me tocó con Sí, mira, hermano Ya le dije Te voy a dejar ver la donita Si te pido Si me te voy a cortar Si te pido El chime El chime ¿Qué? La mec, boludo ¿Qué onda, baby? La mec, falta No hay práctica Se jodió Se jodió Se jodió Se jodió la mec No, ni modo Se jodió Pues vamos a pública Estamos en pública ¿Qué dices? Estamos en pública Estamos en privada Aquí se pueden poner bots Los healer bots A ver, a ver Voy a poner ¿Pueden? ¿Pueden? No, no se puede Ya se puede poner bots De privada Ahí voy a poner un bot Voy a poner un bot Una Shui Gracias Juan, amigo Por ese follow Veracruz de México Ahí invitemos un bot A ver A ver, a ver Acabo de invitar Acabo de poner Ad bot Consola Ad Bajo Bot Shui Ah no, Shun Es Shun, boludo Shun Shun era la Shui No, boludo ¿Qué dices? Shun Shun Ahí se unió La Feng Y viene el El juego Ah, era una Feng Boludo ¿Qué onda Juan? ¿Juegas de BD, amigo? Hola Juan ¿Qué onda? Pregunta seria A ver, decime Pregunta seria Me gustaría ayudarlo Cuando quieran En privada Pero ya me tengo Bueno, Paquito Otro día ¿Juegamos así? Sí, sí Me sirve Y lo traemos al Toribio Al Toribio Que re enojado Le saboteamos Ganchos Sin sabotear Que no son naves La basura La basura Ha pasado esto Allá era con su tío Son Acosteñas Yo también soy de Veracruz Uy, amigo Qué lindo Veracruz ¿Qué te disfrazaste En Halloween? Yo de su cuna Recibí un spray De un abuelo Como un spray De un ámbulo ¿Cómo de su cuna? De la vacuna Pete ¿Qué dice? Bueno, ya terminé De comer Ahora se me Tengo No me he disfrazado O sea Ha sido un disfraz Inventado Me he O sea Me he maquillado Como los Así como Maquillaje Vikingo Y me he puesto La máscara De la cazadora Y andaba Con un hacha Y todos decían ¡Ay no! ¡Viene el killer! Y yo decía ¡Ah no! Ahí viene mi tío ¡Hola Edwin! Amigo Bienvenido ¡Ey! Estoy solo Con el arponero Aquí ¡Puedo ver el killer! ¡Boludo! Estoy al lado Del killer Se puede ver el killer ¡Uy! Ahí entra la Meggie Cucaracha Ah no No es la Meggie Es Mercedes Se salió el bot Su cuna A ver El Lucy El Lucy Salió Ey José Amigo Salió la dona Se salió otro bot Ah Ahí estoy viendo Uy amigo Qué bueno ¿Cómo que te dio Un spray? Fachero ¿Eh? No es el malito Joder este Art Guión bajo Bot Carlos Ahí agrego Ahí agrego Un Carlos Un chupi stream No amigo No puedo No puedo Ahora Un chupi stream Ahora no puedo Amigo Amigo Te conozco 10.000 estrellas Pero no puedo Ahora amigo Te conozco 10.000 estrellas No No puedo Amigo Cómo no Qué dice Acepta Banca de espete Reinicie el juego Porque está que me saque y saque Pelotudo Y vos quieres que te meta y meta A ti te gusta que te la meta Es que es diferente Porque no hay problema De ti Ya Es que No piensas No retienes Igual estás comiendo Serratita Y si vos estás comiendo Amigo Te escucho masticar No sé Tenía Hambre No sé Era verdad Ok ¿Quieres que me amara de hambre? No como nada No No amigo Tengo como la mega y todo un hueso No Qué guiso amigo Tremenda panza Tiene No Es Encima Encima Flaquita Para la que se necesite Estaba Amigo Tranquilo Y yo vengo Ah Lo has asustado Que ¿Vas a comprar el Dwight? No sé amigo Lo que pasa es que aquí ha aumentado todo en Argentina Entonces no sé si guardas para el próximo pase Mira yo te lo invito al próximo pase ya Han aumentado los precios un 500% Y aquí no se puede comprar con Paypal Tengo que comprar con tarjeta de crédito Y son Y son Le van a subir los precios un 500% Y después a ese total le hay que sumarle un 95 Un 90% más de impuesto ¿Ya? Pero la mega es hacker Te lo puede regalar Un 1000% La mega es hacker Él te lo puede dar La mega es de Play Yo juego DVD Soy maincas ahora Pero no juego bien La manqueo Hey amigo Si con la cazadora Es muy buen killer Es muy buen killer Es un killer Lo he creado Si amigo La cazadora es un killer Es muy lenta Es lenta Y no la pueden nerfear a la cazadora Amigo Ya está ¿Quién nerfeo le pueden hacer a la cazadora? No pueden La cazadora va a seguir siendo God No sirve nada a la cazadora Para que luego sea en torno Entonces En el torneo ese Amigo Si el killer era el streamer Era el host Amigo ¿Te amasaste a una tal meditóxica? Ah en el torneo No me amasaste a una lisa Garland La mentira que le metí a la meditóxica No 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 Yo veía como se lo daba claramente Cuando fue el director ya No mames Prestigio 52 Y luego le tiramos al aire Y le corta el cabello Y le da a la meditóxica Prestigio 52 amigo Mirame a mí Aguante del caño loco El vagabundo Yo tengo el prestigio más tanto Cuentamos al vagabundo Y al drogadicto Porque aquí en Brasil Nos celebramos con susto de dulce Ah Juanso de Brasil amigo ¿De qué parte de Brasil? Denle asilo político Y saquen de Argentina Chao No Si me sacan a mí Tienen que sacar la Megui Voy con él De la carita Mantojo una sopa Y la mascota La mascotita es Omar Omar puede dormir Debajo de la cama Rom Hembra Chao ¿Qué? La moto fue una sopa No amigo No 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 Pa Caray Ma A ver Puedo ver ¿Dónde queda? Pa Caray Ma Oh Es frontera con Venezuela Frontera con Venezuela y Brasil ¿Y qué tal es amigo? ¿Cómo es el clima ahí? ¿Es clima tropical? ¿También? Así como en Brasil ¿Vale la pena disfrutar y hacer todo? Sí amigo La casera es God Hoy jugué en la mañana y todos salieron en el sótano y un sol ¿Qué pasó? ¿Quién falta? Salieron todos No Creo que no nos deja jugar con el bot Con el bot no nos deja jugar Megui salí, salí, Megui de ahí Ya ¿Qué? Esa botiquín ponga una, una linterna Ahora Ya Yo no Che, no tengo nada del cuarto aniversario, boludo, he gastado todo Che, regálame esa, ese botiquín no, yo te regalo cualquier cosa, güey Buena ¿Me lo regalas o no? Che, ponete al ese, güey Sube ese, güey, sube ese, güey, sube ese, güey ¿Qué quieres? ¿Esta linterna? ¿Quieres esta cajita? ¿Quieres el botiquín, güey? ¿Esta cajita? ¿Esta linterna? ¿Este botiquín, che? ¿Este botiquín, che? ¿Este botiquín? Epa, el botiquín Tengo esta linterna La del evento Parapete Si, si, si Es sin tapa, amigo, WTF Mi tapa no es falchero, nadie le gana, che Este así, mira Este petardo Este petardo ¿Qué dices? Los tuyos no tienen los pantalones que son indicados No, 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 te caes a pedazos Te caes a pedazos Yo uso pantalones Hey, ¿y esta cajita? Hola, Miguel No, che, esa no la quiero decir Esa tengo mil, che Estas son de... ¿Este de cuál aniversario del texto? Pongan listo, boludo ¿Esta? Muchas gracias ¿Qué? Dame el botiquín ya, che Dame el botiquín, hijo Toma, toma ¿Este también? ¿Este también? ¿Qué? ¿Qué? ¿Este de qué? ¿Este de qué, boludo? Soy gacho Claudio Ah, tío Me, 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 me parece que este muchacho no es muy listo Ah, éste, 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 éste ¿Este es todo, amigo? ¿Eh? ¿El cerdito ese? ¿Este es todo, amigo? No, es el cerdito Sí, el cerdito ¿Cuál cajita? ¿Esta? Ay, no, tengo del cuarto aniversario, boludo Me he gastado todo Che, pa' un botiquín, che Se ha dejado su cervico más que este alco Ok, vamos a ver Un petardo chino Che, Erick, ¿qué pedo con el Erick? Erick Te saca, boludo Pues si estoy aquí ¿Qué dice? Pues si estoy aquí, güey ¿Qué habla, amigo? ¿Es el Erick que está ahí? Ahí me sacó, güey Párate, pónale ¿Y esa Nea? Mira, vamos a jugar con la Nea, güey No hay pedo El Dwight ¿Van a salir, van a salir? No, no ¿Este botiquín es de ahora? Ok ¡Ey, sí, salgan, boludo! Sí, sí, ese no es Claudio ¡Michi, dice! ¡Claudio! ¡Michi! ¡Epa! Sí, me cambié el nombre a Michio, güey ¡No! ¡Claudio es Michio! ¡Claro! ¡No, boludo! ¡Claudio es Michio! ¡Michoto te cuelga! ¿Qué dices, crudo? ¡Michoto te cuelga! ¡No! ¡No seas cochino! ¡Micho! Bueno, yo me... ¡No! Güey, si fueron... Si fueron ustedes Ya aparecieron tres Neas, güey Ni modo, me tengo que quedar aquí Dale, vení, nombre de Petey Calieron tres Neas, no, güey ¡Esa no es tu familia, amigo! ¡Son tres Neas! ¡No le importa, así sean seis! ¡Ah, bueno! Casi fresco, pero se pone raro Ahora ya pega neblina más seguido Y después como a las 5 y 30 cae una lluvia ¡Oh, amigo! ¡Qué raro el clima! Pero es lindo, o sea, a mí me gusta Y cuando... O sea, y cuando hace full calor, verano ¿Cuánto es lo máximo? ¿30 grados? Eh... ¡Dale! ¡Erik! ¡No te veo! Eh... ¡Estoy cargando! ¡Dale! ¿Y sabes qué? En consola tarda una rebanda Ya me voy a comprar una PC ¡Ey! ¡Vos jugabas de PC! ¡Ey! 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 ¡Que tengan boludo! ¡Dale! ¡Mira el mío! ¡No se baña! ¡El trolado ahí te voy a llevar! ¡Ey! ¡Pero ponete! ¡El botiquín te lo doy! ¡Te lo doy! ¡A ver! ¡Que te den una linterna morada! ¡Mira! 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 ¡Vamos jugar! ¡Vamos jugar! ¡Vamos jugar! ¡Mira! 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 no lo quieren boludo porque no lo quieren a jose y este pelo si porque no lo quieren si porque no lo quieren amigo y si tomamos una cerveza ve que le quiera el fornay civiles dónde está dale boludo entra y si se y no sea un verano pega mínimo 32 pero a los jóvenes se nos activan las neuronas que ya hacemos todos WTF es de pelo we yo también tengo una banda de equipo en el shake amigo WTF mira mira me voy descalzo becky jajaja yo tengo esto jajajajaja mira tengo este tengo este 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 y el de y el arbusto el shake arbusto este este y tiene este también este este y este y a este no ese lo tiene en tu tío hey jose dale amigo la voy a decir voy a dejar a dos de cibernético vale lucy pete amigo amigo porque tengo un emote en el morado del de la islisconti no se de donde sale jajaja esta muy esta muy muy tigre se dice la tigresa del oriente la tigresa del oriente jajaja 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 creo que también tengo saxismo en el jajaja jajaja ese es de ahora boludo jajaja 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 bueno van a ir de eis o que onda? nooo ni en pedo amigo jajaja jajaja la de trolleo la de trolleo vamos a ver wow jajaja 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 ¿Ey vamos de trolleo ahora o que onda? no no vamos a jugar dale amigo venimos perdiendo dos ¿ployo? jajaja espere me pongo de killer pongo listo de donde es? del pase jajaja jajaja jajajaja Wolfes pero pónganse petes amigo soy el Max Fein soy el Max Fein es la que uno queriendo utilizar la grana el mejor cosplay de la tigresa la tigresa del oriente Y la verdad que agarra de vista cuando voy a las cuatro siglas del oriente Todo aquí, todo aquí El chavo no tiene ni un prestigio Amigo, ¿te gusta mi ace? No Mi ace no tiene ni un prestigio Eh, no, todos los tengo con prestigio No, se me cayó No, Megui Ya estoy Eh, mi cajita, no Eh, mi botiquín, güey Mi botiquín, ¿dónde está, güey? Chau, mi botiquín No, qué botiquín Amigo, no, se me movió todo No, 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 no Eh, ¿quién ha salido? Megui Saca, uno es el tipo que saca Eh, eh, que no se toman las cosas en serio, che, yo me voy Eh, dale, amigo No, amigo No, amigo Te está apurando tu esposa Mmm Te están apurando Te están apurando la dona Vení para acá Vení para acá ahora Ven Te vienes ahora Juan Fernández, gracias por el follow, amigo, muchas gracias Te vas a apurando la Te vienes, ahora Ahora te vienes Apera Ya, para ahora te paso a ver La verdad No hay Jajajajaja Vala, amigo, gracias por esta colaboración Te vienes ahora Te vienes ahora Estamos aquí me tiene esperando Ya Ya que bien Te vienes Te vienes Te vienes ¿Dónde está mi carro? ¡Andate! 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 ¡Todo suena al mismo tiempo, boludo! ¡Andate! ¡Es el hiquito! ¡Andate! ¡Viní ahora! ¡Viní ahora! ¡Fuera! Así voy Así voy Lucy, una pregunta, Lucy A ver Lucy Preguntale, si te escucha Cuando lo ganaba, vio No, anda re mal esto, boludo Megui No vayas con el coso, eh No, no, bueno Juegan, juegan, juegan Juegan un elemento ¡Dale! Megui, no! ¡Megui, no! ¡No te vayas! ¿Qué pasa, Megui? No, pero voy a reiniciar nada más Pero van a tomar ¿Qué es? ¿Te veo aquí en el lobby? No sé, se trabó ¿Cuál era mi sorby? ¡Megui! ¡Ey! A mí me parece como que está cargando Está atrapado ¿Te trabó, trabó? ¡Ey! ¡Ey! ¡Tengo irisente de ping, boludo! ¡No! Ustedes, pero yo no Ni jodosuete ni irisente de ping, we ¿Dónde estamos? ¡Uy! ¡Cuánto paro! ¡Me aparece cargando! ¡Ey! ¡Me llevé guardián blanco! ¿Y dónde está mi...? ¡No, ya! ¡No! ¿Para qué, amigo, el guardián? ¿Para qué, el guardián? ¡Para no, guardián! ¡Para no, guardián! ¿Van a jugar ustedes ahí? ¿Y si estamos todos aquí, boludo? ¿Estás vos también? ¡No estoy yo! ¡Yo reinicié el DBT! ¡Pero, amigo! ¡Si se ha mandado la partida con vos! ¡Incima es un shake chiquito! Bueno, vete yo iniciando, porque nos va a cancelar seguramente la partida ¡Está ingresando! ¡Está ingresando! ¡Está ingresando! Yo tengo miedo Mira que empiece la partida Y aparezcan 5 Surbis ¡Se gano! ¡A casa, Peti! ¿Quién era el killer? ¿Cuándo es Halloween? ¿Cómo? No era ayer, boludo Ya estamos, ya estamos en... 3 de febrero estamos Era... Wesker 6 de 7, 2 de 7, 2 de 7 El destino... El destino quiso que nos jugamos esta partida Era muy aburrido Era muy Z Era muy Z Aburrido a tu tío, manga de... Uuuuuuuu ¡Adi! Oye, ¿qué me ibas a preguntarme? ¿Eh? ¿Qué me ibas a preguntarme? Ah, lo del killer de hoy no entendí el poder ¿Qué haces? ¿Qué haces? Pues se teletransporta Patea motores Con el fantasma Rompe pales ¿Es un fantasma? Y el momento de... Aaron Wesker, finalmente La rejilla Uno te mete un palo en la boca Otro te atraviesa Y el otro te mete la paja Dice Omar que te calmes con el spam ¿Qué di? Si quieres baneame y me voy ¡No me quieren! Vas a decir después amigo Pero te está diciendo que no hagas spam No hagas spam amigo Pasa que aquí no es como el morado Porque aquí cuando hay muchísimos comentarios repetidos Este... También me limite al alcance boludo Es una porquería, lo sé, pero... Que bueno, es difícil Y es de al... Al tú ¿Pero nunca empezaste de mojarte? O es una decisión difícil Invita, 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 invita Es más difícil Es muy difícil Porque no me acostumbro al moradito Y si transmites en dos al mismo tiempo Giovanni, gracias por el like Gracias a Fer Me va a dar... Me va a repetar a PC o no? O no sé O sea, a mi PC la tengo que formatear Pero no puedo hacerlo porque... Tengo las cosas de fotografía ahí, así que... No puedo A veces mudarse de casa, ¿no? No está mal, ¿no? Aunque la casa... Es una casa con... ¿Me estás invitando a vivir con vos, amigo? Si Y apenas lo mantienen a él y te va a invitar a vivir para él ¿Lo puedo llevar a Claudio? Si Vámonos todos para allá Vámonos todos para allá Vámonos para allá Vámonos para allá De cosas y strikes y todo Entonces... Lo tengo que... Me cuesta todavía compensarlo Pero de un poquito... Quiero hacer las cosas bien para compensarlo ¿De qué andas? De... De aquí... De Facebook, boludo Ah... Porque antes me cortaban... Me cortaban Steam Me eliminaban Steam Me silenciaban Me quitaban monetización Me la volvían a poner Y cosas así Pero yo no tenía idea Yo no tenía idea de nada Pero bueno, ahora... Ahora quiero... Compensar eso Por eso pongo la música de Haibu ¡Andati! ¡Let's go! Vamos, eh No, pero... ¿Por qué? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? No, no lo tengo con la lluvia, amigo No, pero ponértelo con el otro pete, eh Tengo... Una cajita tengo Ay, no, tío Una caja... Una caja... ¿Maggie, vas con el shake? Sí Ah, ¿tienes ahí todo? Sí, tío, eh Bien No confío en la Maggie, va a meter mujeres Así que mi bebé no va La Maggie va... La Maggie... Vamos allá y a la Maggie le vamos a tener que decir el peluca Peluca, una puta ¡No! ¡Ey! ¡Ey! ¡Basta! Pu... Dije pu... No, amigo Si lo es, pero... Tranqui, tranqui ¿Saben qué? Una pu-pu Porque... Últimamente cuando quiero iniciar stream tengo que poner público de nuevo Porque me lo... Me lo configura solo para mayores de 18 años ¿Entienden? Y ahí... Ahí limita el alcance Las personas menores de 18 no pueden ver mi stream Ya es un... Un recorte muy grande ¿Por qué lo puedo ver yo, che? De... Porque yo lo configuro antes de iniciar En la hora de la protección al menor ha sido... Ah, no, mentira Eh, ¿desde cuándo juegan DVD? Desde... Por lo que estamos en tu team, estamos... De 40 años arriba, ¿ves? Estaban en el stream que era estar solo Hace 4 años... ¿Hace 4 años juegas DVD? Si... Yo desde el año... Antepasado 3 años y algo llevo... Yo desde... 2020 Desde... ¿Cuándo ha salido? Desde... Que ha salido Silent Hill... Junio creo 2020... No antes... Abril... Abril 2020... Bueno, yo estaba antes que... Antes que metieran al arponero... Ajá... Y... Y bueno... Y antes... Se demoraba un montón en encontrar partidas, amigo... Con el... Cuando no había crossplay... Como que si hubiese PTV... Hace 2 años... Pero... Jugué primero en... Xbox... Pero... Jugué así... Repo... Repo... Ey... Estoy en la casa de 2 pisos... No, no trolees... Cosui, amigo... Dale... Una legión... Una legión... Putas... Una legión... Setezeta... Ssssssss... No... Estamos 3 aquí, eh... Ojo... No, no... Yo no voy... A la escuelita... Le corté frente, sí... Lo juro, lo juro, lo juro... Tínense, tínense... Lo juro, tínense... Tínense... Tírate, tírate... Amigo... Ay... Yo qué bien, pocito... Lo juro, lo juro... Es un hang, amigo... Ay... Qué odio... Odio este killer... Odio la legión... Y odio cuando viene con este skin... Que ni se entiende... Qué hace... Güey... No, güey... Ni una vuelta... Ya me alcanzó... Estoy en palo, güey... ¿Qué? ¿Qué? ¡Meggy! No, te lo voy a poner en internet... Te lo voy a poner en internet... ¡Las delante! ¡Cubre, cubre, cubre, cubre! ¡Cubre un kit! No... Ya... Pero amigo, me dice que... Ya estaba saltando... Te dije antes que saltó... ¡Meggy! ¡No te puedo curar, boludo! ¿Qué onda? No... Si no... No me puedo mover nada... No te puedo curar, tampoco... No... No... Cuidado, cuidado... Cuidado, cuidado... Estoy con el killer... Viene con su frenesí... ¡Está en el loco, si está! ¿Quién está en el loco, güey? Ey, estamos juntos... Estamos esperando... Cuarenta minutos... Me ha trabado en la próxima Che la mini que pedo che che Oh pete te has empezado a meter y salir del armario Haciendo para llamar al killer Para mí porque veo Moisa Estoy en la escuela Estoy re triste bro Estoy re triste Me tiene ganas de llorar Ya lo puedo ¿Por qué? Para que el internet no puedo jugar ¿Por qué? Voy a caer, no pienso tirar el pallet de aquí abajo Tíralo, tíralo No Lo tiro, lo tiro, lo tiro No, no, no Tiro el pallet de la casa Y encima tiene el gancho este de pinhead Que está haciendo un par de más lento Vamos a salir adelante Me lleva a China No sé, nos tenemos sabotajes Creo que sí 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 Sí, 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 sí ¡RICARDO AMIGO! Me lo bajó a cero, como este va a golpe No viene para acá ¿Cómo estás Ricardo amigo? ¿Todo bien? ¿Qué tal Chao? ¿Todo bien? ¿Y vos qué tal? Bienvenido Es que es horrible, ¿qué les pasa? El bot Amigo, es una mierda Amigo, es una mierda ¿Qué rígues? ¿Y ese skin más pedo ya? Imposible ¿Qué rígues? ¿Qué rígues con la mierda? Pero, eh La skin está... La skin es muy fea Y está bugueada No te sirve No, no, no No, no No, no, no No, no No, no, no No, no, no No, no, no Si coge en cámara lenta en slow motion Está bugueada Ah, huevus Mechis, no te puedo alzar Mechis, ¿cómo va a hacer a Mechis en el suelo? Mueve la cabecita boludo No puedo jugar, no, no No puedo ni agarrar Mechis, tiene hack No, 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 no No puedo saltar la victoria, WTF ¡Meggy! ¿Qué has hecho? ¡No mames! ¿Ya has visto maneras de solucionarlo? Sí, pero no... Porque mira que el sábado es el torneo y... Ah, el sábado yo juego por Cable Slam Es que tranquilo, ¿sabes? No, 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 pero yo por Cable Slam No me puedo recuperar, boletito El sábado está en el gancho No, ¿qué dices? Ya está en el gancho ¡Bue, está en el suelo, amigo! Ah, déjeme, amigo, déjeme morir, boletito A ver, a verte Te voy a levantar Ah, así no se puede Yo digo que... ¡Ah, ya está! No sé, más tarde Yo más tarde no puedo Pero practiquen entre ustedes Yo creo que yo se exprimo en las noches Por si quieren jugar por el bado, boletito ¿Vos vas a sentirme en las noches? No Sí, voy a hacer un de noche, güey Para armar privado, güey Ah, pero yo voy a liberarme Que me muero, che Pero escucha Te está rodeando Vente al gancho, te está rodeando Jueguen en serio, boludo Y yo estoy jugando en serio, bueno ¿Qué hubo eso? José No, amigo, estoy aquí No, para que subí No, dale, boludo No me dejes morir José, si te tienes que ir Andate, amigo, listo No pasa nada Jugamos nosotros Mira la per que tiene Antes que digas algo Mira la per que tiene Tiene el sendero este Que te hace que los anchos sean más rápidos Yo estoy jugando O sea, literalmente tengo toda la noche Mira la per y luego me hables Para que veas que tiene el agregio Tiene esa per de De que si se aleja del gancho O sea, prácticamente El código es rápido Tengo que viene Tengo un prestado Funciona con que ya tenga un área profunda O no 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 Es que ahí salía un que tenía tiempo prestado Entonces no sé Va por vos, te vas a tener el día Más 7, 7 no puede ser esta mierda Aparte, aparte, o sea Llevo la perestra de los anchos Que si se aleja Este Prácticamente puedes perder el código más rápido No sé cómo se llama Creo que se llama El sendero del hombre muerto No sé La mig se desconectó Se le desconectó La mig Se le desconectó Está jugando bien ya Pero Se le desconectó Dice que usted lo tenía al 40 No sé si Pero amigo, al comienzo te he dicho que no trolemos Que la jugamos en serie y te comienzas a meter y a salir del armario para llamarlo al killer O sea, yo Ya no me queda casi nada Me queda menos de una hora, amigo Y yo quería jugar bien con ustedes Y no terminar con las últimas dos partidas que hemos perdido Oli, Oli, Fer Te curo Bueno, Omar Si estás ahí puedes entrar, amigo Entra Si no Listo Fue Estoy viendo cómo se juega este juego Ah Está muy bueno, amigo El juego Nada más que bueno Nosotros estamos Practicando para un torneo del sábado Por eso estamos así ¿Vos dijiste, Yago? Que estamos, ¿qué? Practicando para un torneo del sábado Mi verdura ¿Qué ha sido el tío de aquí? ¡Para listo, boludo! Dejo, vino, porque no está contigo Está aquí conmigo No escuchás, me voy a dejar morir, ¿eh? ¡Para listo, boludo! ¡Esena me toxiquea, boludo! ¡Es un embol este tipo! ¡Escondete! ¡Flagelante! ¡Cuidado! Creo que tiene barba Barba como barba así ¡No vengas por mí! ¡Vamos que puedes! ¡Gracias José por el like! ¡Ahí está amigo! ¡Buena! ¡Ahí entró Mar! ¡Ahí está! Bueno, jugamos la última 7-7-7 Tenía el santuario de monstruos Por eso se hace muy largo Pero te quedaba un porcentaje todavía José Tenía casi un 10% Por eso te he dicho No es que se ha consumido al cero Es que de por sí se acabó rápido Con esta cosa del santuario En un rato se me acabó como un 20% Lo que iba por mí En un rato nomás Claro, por eso te digo Se te consume rápido Pero le quedaba todavía un poco de vaya roja Bueno Mar, conectate Vamos a jugar la última Vayan como han ido todo el tiempo Ponerle el cable a la Play Sí, le tienen que poner el cable Porque si no se te va a hacer siempre así Es que depende de la señal Megui Sí, porque yo antes La otra casa donde vivía Tenía el internet literal al lado Y me iba muy mal Sí Así en wifi Y me tuve que comprar el cable Y ahí sí Me iba bien Perdón, se andaba mal Sí, amigos Yo he notado que andaba mal Ni siquiera podíamos saltar la ventana Donde estabas desnudeado El killer no lo podía levantar Así hacía la Megui en el piso Muy bien la cabecita ¿Sabes que ningún sobreviviente Lo he leveleado? O sea, lo he prestigiado así Para 20% Yo nada más A la Nancy La Nancy Y la Nancy Y la Nancy Y la Lowry ya no Yo ahorita fui Ah, no, la Lowry la tengo aquí La tengo abetiendo A la vieja La Baby Lowry ¿Dónde está listo? ¿Dónde está listo, José? Omar, conecté al Discord Vale, es la última, José Como te decía Estoy gastando más puntos Sangre en los killer Sí, yo A los killer A los killer Estoy tratando de ponerlos O sea, prestigio Para que tenga Todas las per con toros Creo que ya tengo todos Así Escucha Omar Vas a tener que practicar más Porque De Surbi Porque la Megui Le funciona muy mal En internet Si pasa el fin de semana Valimos Ay, porque Ya Porque Se va a penalización Sí ¿Dónde quieren? Pi, 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 pi ¿Dónde está? O sea, la caquita Corte en todos los Sí, no sé qué pasó Pero esa comida Me dio sueño El mal del coche ¿Qué llaman eso? El mal de la Baby, creo ¿Qué onda con la Baby? Y anda a full trabajo ¿No? No sé Sería el sueño Yo creo que fue la mejor Sí, está bien, amigo La Baby Player me dijo Que le dieron un asento ¿En serio? Trabaja los fines de semana También Sí, sí me ha dicho Sábado y domingo Ando trabajando Un asento así que Muy pronto La empresa Baby Player Un corporito Un corporito Jeje Player Corporation El Lucy se la embute Sí, le da sueñito Cuando se la embute mucho Player Inc Jeje Uh, que le están metando a José ya Bueno Vamos a tratar de ganar la última Las primeras hemos ganado todas Las últimas Tres hemos perdido No, no Ay, yo estoy lleno No ¿Por qué me senta? Yo no quiero Uy, amigo A mí me estresa esto ¿Por qué no tengo que practicar? ¿Por qué te culpes? Parece el silvestre, ¿no? ¿Cómo? Dice porque tengo que practicar si yo soy el soplante igual es el soplante, ¿no? ¡FORNIGHT! ¡Vamos! ¡Vamos! Aplausos por un torneo de Fortnite, ¿no? A ver la intervención Bueno, ¿en cuál estás? ¿En una esquina? ¡Chao, vení acá! Me voy allá, allá tengo déjà vu, amigo ¿Tienes que ver? Vení, vení, seguíme Es un Wesker Es un Wesker, viene conmigo Trampero, hay que ir para abajo Encima en este mapa Uy, es un trampero, sí Sí, es un trampero y te va a meter un cuchillo de chocolate Ah, era una calabaza, pensaba que tenía una cosa No, vamos a ir por ahí con la trampa, ¿no? Vamos en el Main, ¿eh? Vamos en el Main, ¿eh? Tengo miedo ¡Ay, no hay paleta aquí en este! ¡Nooo! ¡Sin duda eres tú! ¡Ey! ¿Cerca de dónde voy a caer? No hay paleta En esta estructura, que es una gruta No hay, no, no tiene paleta Me va a poner trampa Me va a poner trampa Jejeje Espera, espera, José Ah, sos vos, Omar No sabe quién me ha puesto con celo, espera, espera, Omar Te andas buscando Ahora pensaba que soy yo, si yo me arrojo Ah, y lo ha visto Estás pormigo Ahí va Arraga que es el que me corre de vuelta Dale No ha puesto trampas Tiene candado Me jure ver rifas Me trampas No, no venga José, está Ahí está O va a sabotear No, me lleva para el otro lado ¿Te trae aquí? Me meto Está bien ¿Qué haces Josué? Casi se come un pit Josué ahí ¿Por qué debe bajar el tiro? Hace ese motor, Claudio Aquí la despegue y lo curo ¿Vuelve? Sí, vuelve ¿Te curo? ¡Para boludo! Ahí vuelve, está volviendo En esa estructura no hay trampa Amigo, había otra entrada por ida Aquí ha puesto trampas en el Main Me ha dejado Josué, ¿Dónde estás? En el Main ¿En el Main? Sí Déjame, déjame Te escucho, Claudio ¿Estás afuera? Está prendo trampas secas Te curo, te curo rápido Yo, yo, yo Donde estaba separando, Claudio El motor, en el palo hay una trampa Mira, esta estructura no tiene pales Te curo, te curo, te curo Te curo, te curo No hay trampa ahí Queda conmigo Sobrecarga tiene Sobrecarga Pues los motores Le está arrebrando el terras Uh, va con una banda Se lo comió Me dejó Creo que viene para acá ¿Dónde están? ¿Dónde están? En el motor del inicio 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 Está llegado No voy a hallar pales de este Porque ahí tiene trampa Dicen que lo deja Dicen que lo deja Te curo, te curo Te curo, te curo Claudio Nadie está diciendo Si lo deja o no Y si te he dicho Que lo ha dejado Nadie lo ha visto Si, si ha dicho Que me ha dejado Claro, te está diciendo Que te ha dejado Pero no ha dicho nada Si Aquí hace un mechafao Y yo Me voy, me voy, me voy Yo voy por ahí ¿La carita? No, no, no Es trampero Me voy a dar Que paja este trampa Te dejó la trampa o no? Creo que viene conmigo Si, me voy a terminar tu motor pero quedate quieto tiene sobrecarga y tiene sobrecarga, erupción esta almohada mi motor no lo puedo tocar porque le puse la lensa reprimida por si tenia esa almohada ya esta desbloqueado ah ok, me ha dejado va por ahi Claudio hey Omar date vuelta estoy aqui abajo mira por ejemplo cuando me tiró se lo tapé entonces no lo puedo bater con salmuera y ya se lo voy a terminar si no va a ser mucho tiene candado tambien si tiene candado candado salmuera erupción acuerdate de donde reparaste viene conmigo otra vez me deja en el pal en el pal ahi lo vi esta desarmada la trampa de golpe esta desarmada la trampa de golpe esta conmigo si si yo le desarmé la trampa esta desarmada la trampa de golpe esta desarmada la trampa de golpe ahora se desbloquea 1,2,3 me deja me deja me deja viene viene estoy rompiendo totem por si acaso ahí va conmigo dale sigo 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 estoy reparando me deja va para ahi regresa si va para ahi regresa ustedes estan haciendo motores estoy buscando otro mas estoy haciendo un traten de donde me has curado al otro lado ah no se le coloca la trampa en el pal de allá che en un momento hemos hecho el motor entre tres no cierto no 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 pues ahi lo avanzamos en el motor en lo que fuera conmigo por el punto por los puntos te digo yo ya pero igual mira ahorita tengo el motor al 60 y lo tenia el 40 30 cuando lo estabas curando oye viene conmigo no me dejó me dejó hey omar mandale a tu motor amigo al motor este que estabas con claudio si si estoy haciendo me dejó no puede pasear el motor dale ya ves no no va a ser mire conmigo viene conmigo oye aquí tengo estoy re cago acá hay una trampa aquí ya casi le termino 90 tiene candado jose así que no lo campees ahí ay se bloqueó el mio y no el tuyo buenísimo dale que buena que buena viste si amigo buenísimo que buenísima esa fe que buena amigo amigo me estoy cagando del tono acá hay una ventana en el mail por acá no por acá porque el mio ya está tapado no lo tapó si amigo si claro parece vuelta a tapar el mio ey jodona te lo ha tapado yo que acá en el look donde me corgó en el palo le doy una trampa no se ha tapado el mio amigo hacelo si se tapó si se tapó ahorita hace un segundo si porque se ha tapado del candado anterior se parece de una trampa como yo dale amigo trampero cuidado eh no te estás cagada viene viene de ese lado me parece está aquí con José lo deja pega y deja José te voy a curar estás en tu motor en mi motor digo te juro consiga la tuya hermano consiga la tuya hermano viene andate andate cubrime cubrime pero cubrime vale amigo se hace cura vete amigo no hay pared aquí te he dicho vete ahí a tu izquierda mira pero te cubrió para que te vengas a este pallet uy tiene trampa la concha donde donde tiene pallet va a gancho aquí este este el más cercano no va a llevarle el botón che tenés que cubrir yo pensaba que ibas a venir para este pallet amigo porque allá no había nada porque nadie está reparando y todos están corriendo como pendejo yo lo jure recién a claudio lo descolgo y lo curo trampas ay mira me digo otra vez curame vos José Omar hace el motor no jose vos curame que no no has curado todavía nadie voy a caer porque aquí no hay nada yo tengo cura hacia afuera no hay erupción bueno lo voy por lo voy por el cristo dale te invito José a que hagamos esto en el top hey José ninchalo o sea si viene el killer andate aquí atrás dale una trampa no 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 trampa quien tiene adrenalina nadie nadie yo no 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 el amegui no tenía lo descuelgas si 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 no te da la dama igual con control cuidado cuidado por ahí y no trampa cuidado porque estamos muy lejos no llegamos si por ahí por ahí ahí lo dejé con claro no a dónde a dónde no estaba a mí de izquierda le termino le termino el motor cubrime cubrime que me va a perseguir cubrime tiene nove uy no ahí estoy dando vueltas aquí dale dale aquí aquí al palet a ver no no ahí trampa giralo giralo bien andate 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 estoy girándolo agarza la trampa me va a colgar me va a colgar está aquí conmigo pero bueno ya sabe dónde está abriendo la puerta hay una trampa ahí José vos alejate tranquilos 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 no mames había visto la no hay palet cerca dale dale ahora aplaudí ahora 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 ahí la trampa allá en la puerta vamos 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 estoy dejando la puerta vengo 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 dale ahí estoy yendo ¿cómo vas? ¿cómo vas con la puerta? estamos llegando no una trampa que así iba boludo no listo me muero ay la concha boludo no sabía que estaba esa trampa ahí todo el tiempo he estado yendo por ahí con el caída equilibrada tiene que ayudarme ché mira la puerta pero no sé dónde está la otra puerta ché donde me ha colgado donde murió yo ahí donde lo ha vuelto voy acá socorrame 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 voy al medio no güey si le he dicho que había yo la desactivé yo yo la desactivé boludo y bueno tiene helado en este hueco seguro lo vas a hacer que trampa todo el tiempo he cruzado por ahí todo el tiempo he cruzado por ahí ese lo he puesto con te colgado a vos cierto claudio a mí me colgó ahí a claudio no me pegó en el motor creo lo vi irse para allá para arriba pero con la piedra esa no vi la colocara bueno bye peleamos luego 24300 puntos está bien bueno me voy la jugaron bien andate más o menos hey escuchen si están conectados los cuatro con la megi practiquen entre ustedes si andate o sea nunca sabes si alguno puede asaltar ese día me cortan la luz o algo porque ahora está haciendo mucho calor estos días bueno hoy no pero los otros días he hecho mucho calor y cortaban la luz así que puede pasar lo mismo como te pueden cortar la luz a vos claudio o a Josué le puede fallar la internet como la última vez y a la megi le está fallando desde ahora no más así que si están conectados practiquen ahí de una esa vez que me cortaron la luz me recagué tenía un coraje por no poder jugar pero puede pasar si así que estaba por eso para que todos vayan coordinando y mirá igual yo siempre juego de survey con mi bebé así que igual nada más le cuesta mandarme un mensaje por ahí este bueno por ejemplo esta noche yo no voy a estar pero ustedes van a estar y yo puedo estar pero no tanto tiempo porque tengo que ir a la prisión a la prisión bueno este José seguramente a José ha dicho que iba a estar la megi está viendo lo del internet y bueno si pueden saben se avisan una hora y les digo si estoy o no dale pt nos vemos gracias Omar gracias audito ok chicos perdón no sabía que no amigo está bien como vas a saber que agon trae yo tampoco no sabía yo tampoco he visto ahí la trampa lo vemos muerto igual pero lo hemos hecho mejor comparación de contra la ser de contra el espíritu lo hemos hecho diez mil veces mejor amigos tranquilo ahora si me voy me tengo que ir lo voy a volver a ver mañana 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 por la noche si mañana por la noche en este horario que estoy terminando en este horario voy a estar comenzando gracias Juan amigo por la colaboración gracias por venir gracias por la buena onda y cuando quiera jugamos también eh si amigo la tenía la tenía buena el trampero y había estructura confusa esa por ejemplo esa es la que no tenía el palo yo de ahí lo confiado para ahí y bueno y ahí me costó un cuelga también pero la coordinación eso de las reparaciones y todo eso estamos bien pero ya vamos a estar más filosos bye bye gracias Meggie gracias Josué gracias Claudio gracias Omar por las partidas chicos gracias a todos por los likes gracias por las compartidas gracias por las estrellas y gracias por la colaboración y por los follow muchísimas gracias cada vez falta menos cada vez falta menos miren estamos al 99% boludo no lo conté este año mi sprint bueno pero por eso digo pueden pueden ir variando con chungo y todo bueno chicos los quiero un montón espero que tengan una linda noche los voy a extrañar sin dudas y y nada hasta la hasta la próxima los quiero bye chao chau chau ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!